Oh yeah Por defecto ya han puesto el modo oscuro en el OBS Fuck yeah America Amoreca Marco, pero que pusiste aquí en Fortnite, tronco, pero madre mía Después que le habia hecho como medio de allí en atrás Está abriendo aquí una cosa, pero madre mía, madre mía, chaval Estaba saliendo un paquete, no se que paquete, no quiero saber Ahí seguro que apuntaba bien Es que no tengas ninguna duda, tío No falla alguno Esto es muy chileno La profesora esta de mal humor En Chile Le falta pico Le falta pico Madre mía, madre mía Te doy 300 euros Bueno Bueno ¿Veis? Que no vamos a la bola más lugubre Ya tío, vete a tomar por culo, como quieres ir hasta allí Toma mucho a Ribera Repipi Y te doy un pase A Ribera Repipi también, hace mucho tiempo que no vamos Y yo al barquito Ostia, vale Bueno, preparaos para perder todas Apareció algo de vicio, buenas Ostia A ver, me saco del disc por vale No quiero escuchar No, no, yo desinstalo el fornito de la play Ostia Que se me han tirado zorro Si, si, si Pero que diga hola por lo menos macho, tronco, machina chaval, mazodonte Bueno, ya has escuchado a Marco Adri Que puedes pasarte a decir hola y esas cosas No pasa nada, no mordemos Bueno, no mordemos A mi me están mordiendo todo el puto día, eh No hagas caso, que si muerden Que Colby muerde y le gustan los paquetitos Bullying, bullying, bullying Pero bullying me saco, chau Ay, mi francotirador de casa Vale, hola Ah, un Adri Corre, corre Marco, para que lo invocas Creo que he hecho tronco, machina chaval Marco va a invocado A mi no me metan en su mierda, eh Yo dije que dijera hola Puede decirlo perfectamente por el chat Me ha enterado Adri, fuera Imaginemos que eres de Fractor, fuera Buenas Sote Porque es lo unico que tenemos gratis para jugar entre nosotros Literalmente lo unico Bueno, gratis, hemos pagado todos aquí Pero lo habíamos pagado por gusto, joder Yo dos veces, pero si esta persona Ni siquiera lo compró No he podido, me piden tarjeta de crédito A ver, a ver, ¿cómo vende? ¿Qué es eso, coño? Que ella salve y me huevo más que tú Puto Adrlor ¿Dónde se puede mal? Trabajando desde su casa A ver, Colby se mueve a prepararse sus copazos A ver, no, no El día que esto llegue filtrado O a los oídos de mis jefes, tío Me dicen, no digáis esas cosas El día que llegue esto filtrado Oído de tus jefes, Colbyu Bueno, ¿qué jefe tienes tú, Colbyu? La verdad es que ahora ninguno Es una curiosidad, es una situación extraña Deja, Colbyu, creo que es el propio jefe Es como de esta... ¿Quieres inventar el balai? ¿Avon? ¡No! 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 ¡El loot es mi hijo de puta! ¡Qué desgraciado! ¡Gumio! Voy a bajarme el volumen, tío De los cascos de... ¡De la tele, porque madre mía! ¡Qué potencia! Tengo un mini y yo le jugué 50 para alguien Mini tengo llena bien Yo de blanche no quiero nada Ni que te lo fuese a dar yo Vamos a empezar por ahí Acabas de dejar una escopeta Acabas de dejar una escopeta Desde que tienes la llama te comportas muy extraño, eh? No, hostia puta, muérete Saludos a todos de parte de SOTE, hombre Buenas SOTE, bendiciones ¡Mirad! Tengo un momento que te he recomendado Después de un saludo Ponerte agua bendita Pero me lo vas a dar es la pregunta O me lo vas a copiar y me lo vas a enseñar en la cara En la cara En la cara? Joder Que fetiches más raros tenéis En cuanto te veas La voy a tirar en cuanto te veas Blanche, te tengo un mini y uno de 50 Hostia, gracias Marco Yo mientras tanto sigo intentando robar a darlos Dale, dale Pero ten cuidado que cuando te suelta esto Te lo vas a quedar robar Vale, Colvio, que Colvio no cuide más para nada Construir Minecraft, tío A mi no me metáis en vuestras historias, ni matar, ni nada Yo se que Colvio con él Después de este streaming tiene evidencia De que lo molestamos, lo hacemos bullying Y ante un juez, esto es evidencia No para nada, o sea, son todo imaginaciones mías Me he abogado Hay que tengo aquí colgado En que coño está montado el Blanche, tío Porce una llama Eh, no te metas con mi llama Esos negros llamas Esos negros llamas Esos negros llamas Venga, andasote, hablamos otro día, guapo Las lecciones Las lecciones Las lecciones Yo estoy yando a por los escuditos que me... Me ha dicho Marco que tiene Mira, otro pequeño más también Ya estabas ahí, vale Lo dejo, ¿no? Eh, tienes tu otro pequeño, ¿no, Colvio? Deja de esos fusiles, no A ti todos Corbio, 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 Corbio Corbio, Corbio Corbio, Corbio ¿Tienes un mini? ¿Tienes un mini, Corbio? Uy, casi se la niña Blanche No, Darlord, no Caca Dale con una granada, dale con una granada Dale con una granada, dale con una granada Tocca Dale con una granada Darlord, dale con una granada Ahí, ahí Eso es Muy bien Dame ese cul... Me lo dan a mí Sí, sí Dale con el fusil Corre, que se lo llevo a Marco ¡Corre, corre! ¡Corre! Que soy una llama ¡Yo lo hago mejor! La doble tromba terrible Esto es increíble Me voy, me voy, me voy, me voy yo solo, me voy por ahí. Marco, Marco. Toma, toma. Gracias. Bueno, tenemos aquí nuestro Colview. No te necesitamos, tenemos el sustituto. ¡Nooo! Lo has alienizado. Pobre Colview que ya se nos va y todo. Vamos con él, hombre, vamos con él. ¿Alguien si lo matan? Ya vemos que hay gente delante. Vamos con Colview. No, que no me sigáis, que estoy ofendido y me voy solo. Necesito mi intimidad. Me voy solo. Me voy al baño. Te haces un Jackpick. No, 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 no. Un Jackpick no te iba a hacer en el baño, precisamente. No, no, no. Iba a revisar el paquete que le ha llegado. Uy, que hermoso paquete. ¿Qué nivel eres después de batalla? ¿Qué ha hecho cabrón? ¿Quién? ¿Tú? No sé si soy 30 o cosas así. No, por el polo piensa. Y no he hecho todos los desafíos todavía. ¿Eh? ¿Qué pasa tronco? ¿Vamonos tú y yo a casa? ¿Y nos hacemos fuerte? Bueno, y lo que caiga. Creo que caiga, que haya un root. Caiga quien caiga. Al privado. Sí, sí. O sea, para lo único que ha dicho y es para el privado. Ay. ¡Dalo! ¡Dalo! ¡Qué bien se ve el streaming! ¿Pero esperármelo? Ya. ¿Tú ves solo? ¡No! ¡Yo no voy solo! A ver quién dijo que iba solo. Chicos, yo no quiero ir con vosotros a alejarse de mí. Tengo una silenciada. ¿Silenciada? Oye más, que por 300 de hierro te dan... Te dan un franco. Y por 300 de madera te dan... Un zumito. Es que ya tengo todo lo que necesitaba. Es con las dobles. Perfecto. No se... Ahora solo tengo que hacer pupa. Hay francoteador pesado Pero no hay de cerrojo ¡Olé, olé! ¡Wiii! ¿Qué me pasa esto? ¿Qué es eso? Se ha convertido en un ente fantasma ¡Wiii! Gente, gente No jodas, no jodas ¡Sí, gente! Bueno, te pude gumiar 32 de daño ¡Francotirador! ¿Quién necesito? ¡No jodas! ¡Sí! ¡Qué majo el juego, eh! Te ha traído un francotirador ¡Oye, oye! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Vale, no vi Te les vi yo también ¿Por qué Colbio es el único que está delante, eh? Me gusta ir delante ¡Oí va! ¡Oí va! Pero yo no quería salir empujado ¡Hijos de puta! Omarcito, gracias por seguirme Aunque ahora mismo acabo de ver la pregunta Estamos en la squad completa Dale, dale, Marco, dale ¡De acá, de acá! ¡Vamos! He muerto Me cago en él He muerto ¿Dónde está Marco el que es disparar? Estoy... Ya está, ya está Listo Ya, Frank ¿Colbio ya murió? ¡Joder, macho! Eso es una buena mezcla Cada vez voy a amarrarlo A ver Si vas contra una squad, eso no es el valiente No, no, eso es gilipollas ¡Mírame a mí! Yo me fui acá arriba con el fusil Yo he matado a uno Yo he matado a dos Yo lo remate Pues ya está ¡Colbio, ¿y tú qué has hecho? Puse una trempa a un tío Mientras construyendo Para mí es todo un hito ¡Y le... y 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 todo... ¡A ver, se parece que tienes puntería teledrip! Mira, quiere disparar, coño... ¡Adri, que estoy en la play! Mira... Ahí... ¿Me acerce de ahí? ¿De qué? Ah, vale Tiene que ser el cerrojo ¡Ey, la zona! ¡Joder! ¡Huid! 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 Tengo... tengo gozadera Hacemos toda la gozadera ¡Ah, yo voy con el fantasmica! No estamos tan lejos El marco a mí me lo confirmo El Corbio es un panco Y abre el paquete, se fue al baño Se me olvidó agarrar una piedra Dicen que somos los que comemos Porque Corbio es un paquete Es que le gustan los paquetitos Estáis obsesionados No, 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 no Estamos los tres vivos con muy buena vida Y tú estás puerto Ahora Blue Link está siendo grabado Ten cuidado Ahora Blue Link está siendo grabado Puedo denunciarlo y utilizarlo como prueba Bueno Pues... Pues te lo agafo ¡Adri, cómo va a salir el directo! Se va a guardar bien, ¿eh? Por supuesto ¡Hasta luego, crack! Mañana Twitch ha sido cerrado Por las nuevas leyes del internet europeo Ah, claro Ah, sí, la mierda esa Bueno, el que estaba ya alante se ha bajado ya, ¿eh? Bueno, gracias Que haya construido Me acabo de cerrar Pues te jodes Eso pasa por meteros en mi construcción ¿Desde dónde nos disparan? ¿Desde dónde nos disparan? ¿Te disparan? Es que oigo muchos tiros Pero no sé ni de dónde Ni hacia dónde Mira, allá abajo Marco Que rampita Hay una Y delante Todo ahí Campeo Cargando Tú sigue, Marco Que ya les estoy bajando la vida Bueno, lo hay un lagazo esto ¡Supir! Reparemos la estructura ¡Supir! 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 Muy fuerte Vienen por... ¡No, tío! Casi lo tengo ¡Supir! Cuidado Bучas trampas en el suelo No, ni blanca está en cuenca. Seto, seto, seto. Yo ya para que no juegue. Cuala fonefet. Pasapacite que baila. ¿No lo mata? ¡Bueno, Blancy! Blancitos pitados. Ya, ahí tiene que tomar a la suerte. Yo voy a ver si tengo suerte. Está Adri. Hostia, está Blancy solo. No me digas. No me bendigas. Dios mío, ha aparecido un noveno. Buenas. ¿El noveno? ¡Buenos noveno! ¿Decisiones? ¡Casi! ¡No! No podéis matar a los que ya están muertos. Chavales, no me disparéis. Sí. Me he hecho un desafío. Me he hecho un desafío. Olé, enhorabuena. Estoy a punto de hacer el del... ...el de fusil. Sí. Yo ya tengo todo el desafío hecho. Me he quedado sin el... ...el emblema secreto nada más. Puto de alo de los cojones. Sí, pero no soy el que más nivel tiene. Es increíble. Es como mágico. Pues creo que ahora subo a... ...desbloqueo el camareón justo ahora, creo. La picadura de la pobre gay. Esa patina. Lo dejé yo, eh. De nada. Puto Marco. Estoy... No lo tengo ahora. Podrías haber cogido la vela de nuevo. Calla, calla. No están en zona, ¿verdad? Ahora estás haciendo un rotito. Solo con su squad. ¡Hala! Adri, cómame los huevos. Gracias. De verdad. Eh, caro, moradas. Moradas. Nada, prefiero la silenciada, eh. No, me encanta. Ay, ay, ay. ¡Coma! Toma en la cabeza. Ahí está abajo. Uh, madre mía. Joder. Joder. Lancitos picados, ¿verdad? Quedan cuatro lances. ¡Hostia! Ni me había fijado. Pasaste yo para avisarte. De tus desgracias. Porque es uno contra cuatro. Y están rusheando. ¡Corre, corre! ¡Corre! Ya. Se escuchan las trampas. Mete trampas ahí, métele todo. No te vas a poner a andar con un negro en llamas. ¡Qué cantoso eres! Como si halla solo contra las cuadras estoy jodidísimo. Lo sabéis, ¿no? Sí, eh. Pero échale huevos. Yo también. Si Colvio puede morir teniendo escopeta contra uno de pico, tú puedes matar a cuatro. Arriba. Le vi, le vi, le vi. ¿Están pegando entre ellos? ¿Son dos y dos? No sé. Son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Seis y dos son dieciséis. Uno más uno son siete. ¿Qué? Yo creo que lo va a vivir, eh. Adri, yo no sé cómo son las matemáticas en Canarias, pero picha. No, es una nación de los serranos. No os rayéis. Hombre, ahora con la mano. ¿No? Puto danza. Necesito más que yo en el bocadillo, dejame un serrano. Joder. Mierda. Y podéis ver cómo se pilla justo antes de que me maten. Sí, sí. Eso pasa cuando esto se implica. Qué asco da, tío. Joder. Tenía, tío, el corazón ya a cien ahí en plan de me va a estallar. Bueno. Tres meses lo tiene el ciente con este dos. Bien, tengo el camaleón. Le voy a poner un corazoncito a ver si me motiva. ¿Eh? ¿Qué coño, Colmi? No sé. Fuera. En echa de por mi TV, tú buscas un corazon y lo entenderás. Me va la fusileteador pesado. Esto no acaba. Pero es que, ¿cómo pudiste nacer así? Madre de Dios. Madre de Dios. Ya. A mí me queda... Con el de rojo. Está casi hecho. No, y después el de rojo viene de pesado. ¡Hostia, que me goma los huevos! ¡Joder, macho! Joder, macho. Más que nada más todos te he hecho más que en el rojo. Ya. Acaba de arruinarse en la parte, gracias a Adai. ¿Quieres más nivel? ¿Por qué? Ha pagado para tener niveles, ya está. Claro, claro. Los mil pavos que tengo ahí reservados por el próximo pase de batalla. Estoy tan rata que ya tengo mil pavos y ya los voy a guardar para el siguiente pase. Se ha gastado el millón que le tocó. Bueno, que todavía no lo ha tocado. Porque sabes que le va a tocar. Se le ha gastado todo en pavos. Le gasto un millón de euros en pavos si pasa esto. Me ha tocado el euro millón. ¿En qué se lo va a gastar? Pues me lo voy a gastar en pavos por el fornite. ¿Para qué? ¿Para tenerlo? Pues yo no lo voy a gastar. Exacto. Yo he comprado todos los pavos para que no pueda comprar pavos ningún niño más. Es la nueva Bitcoin. Voy a tener que pagar con los... Y lo voy a cerrar. Me compro Epic. Sería Epic. Que comentario más épico, Darlon. Eso iba a decir yo. Puto Darlon, me lo ha robado. Paso, 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 paso. Yo robo el loot. ¿Entonces somos el loll? No, no, no. Yo no era igual a mí. Yo no era igual a mí. Yo he robado a secas. Yo tengo gastos administrativos. Mierda, ninguno puede superar eso. Puto marco. Ya nos ganó a todos de una, eh. Ya da igual. Nos metió una baleada, nos metió un 6-0. Ya creo que después de esta partida da igual quitarme las zapatillas de estar en la calle y tal. Más que no, porque estoy puesto con el pijama y las zapatillas de la calle. ¡Fuega desnudo, que te aumentan las visitas! Si te toca, aún más. Jugó al Fornite y cada vez que matan a Colview me quité una prenda de ropa. En una sola partida ya estás desnudo, ¿vale? ¡Ponte mucha ropa! ¡Ponte mucha ropa! ¡Me tengo que poner ropa de invierno! Y después, streamer, logras record de ropa puesta. Te lo tengo ya con Nid. Estoy pensando en la partida de antes, con lo bien que me voy a ver salido. Colview, toma. Eso te va a pasar por no contar un puto tiempo. Lo peor es que al hijo de puta que me matió, ni siquiera lo escuché. No, de hecho, te llevo una muestra. ¡Darlord! 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 ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! ¡No, no hace falta! Y ahora necesito este rojo. ¿Tienes tú, Colview? Sí. Oye, Colview, tengo un full y de caza. ¿Lo quieres? O me va a hacer como antes te vas a ir. Pego dos, pego dos. Dame uno, Colview. Y a mí el francotirador. Espera, cojo yo el de caza del Arlo y te doy el de Franco. Te doy... Pero mira como huye de mí el hijo de puta, o sea. Tengo un mini para quien se acerque a mí. Sí. La verdad, estoy esperando a este hombre... Espera, que te doy las balas. Estoy esperando a que me de... ¿Que te de qué? Tienes que te de casa, claro. ¿Yo por qué? He de caza, que hablan mío. No, pues me voy. Me voy, tío. No se puede, no se puede. Pierdo tiempo de lutear, pierdo tiempo de coger escudos... Que te doy de caza, no me llores. Ahora no, ahora no, ahora no. Me voy. Margo, ¿quieres de caza? Sí. Pues ven, que te lo doy. ¿Dónde estás? Te busco. Espérate, que le voy a dar un mini a Colvio. Colvio, ven. No, no, no te lo de. Que estamos pagados. No quiero nada de nadie. No quiero nada de nadie. Estoy a mí a Jire. Alguien menos hay que alimentar. Es una boca menor hay que alimentar. Es una boca menos por la que pedir dinero en la puerta del metro. Me das bala, tronco. Es verdad, ¿dónde estás? No me voy yo. Es que no me ha acordado. Yo es que nunca me acuerdo. Siempre doy la mitad y me voy. Gracias. Array. Array. Me pregunto si debería poner que el streaming estoy jugando en PS4, pero... Creo que se ve, ¿no? Encontré un sorbete aquí. ¿Quién le falta escudo? A mí me falta de todo. Colvio, acá. No, Colvio no, que estás mal. Yo no quiero nada. En verdad, es evidente porque... Cuenta, Marco y voy contigo. Colvio y Dardy van a estar en la pantalla del ordenador y a Marco y a Brasil, así que es evidente. No lo tenés por qué, oye. Igual entra alguien que no tiene ni zona de Fortnite y no sabe que eso pasa. Te recuerdo que en Youtube hay gente que con el título puesto de estoy jugando a Resident Evil me dice que juego es ese. ¿Cuál es el juego? Si te pones en Poe. ¿Sabes que es como de, tío, meteo con tus muertos, cabrón? Leete el puto título, ¿sabes? Colvio, si te lo dejo tus fusiles, que tengo un azul. No, no tiene nada de nadie. Te comentan lo lindo que haces jugando a esto. Que te den Colvio. Corvio. Yo te voy a enviar a Colvio y enviar al Frager. Este es el Frager en Daniel. Colvio, tus amigos te quitaron en tu sitio. Estos tres amigos aleatorios. Ten cuidado. Puto Jaxby. Buenas. Hola Jaxby. No saludes al pobre Jena. Me voy a Colvio que no quiere nada de nadie. Ni saludos ni bendiciones. La bendición son mía. Acabio nada. Acabio y falta todo el escudo. Yo voy a por el sorbete ese que dice Marco que tiene. Si me pongo a 100. Yo le dije que diguería, pero claro. El sorbete si se lo tomo Darro. Ah, que se lo tomo ya el Gumios. El sorbete es el que te dice, vete. Toma, toma, desbloque a la escena. No, Jax. No, Jax. Tengo la escena especial. Jaxby, quédate todo el día en urgencias por tu bien. Solo le dije que le deseo lo mejor para que se recupere y ya está. Urgencias 24-7. Ayuda. Este momento ya se tocó. Tengo la escena especial. Voy a ganar. Hostia. Joder. Pero, ya se están violando. Si, si. Llevo una escuadra entera, macho. Mierda. Una escopeta de lejos como puede hacer tanto daño. Si es una escopeta. Yo de lejos hago 8 de daño, 5, pero él no. Él hace, pua, 30. Por el pulo dentro. Ay. Ya cobrí un fantasma. Por el pulo dentro. Tengo la escena. Tengo la escena. Mi parte de los pulos dentro del pulo. Si. Toma. De la salida. No, no. No, no tuve. Mover. Dispare la cosa. No, no tuve. Toma, por su normal Colvio, una ayudita Todos con la misma skin Es que me estoy esperando para beber y todo Que van todos con la misma skin Son los Power Rangers Ya se han agafado, ya no ganan No, no, la licencia acaba de perder todo su valor en bolsa Dalo Bárbaro A ver con que skin vais vosotros Quiero la skin clásica de Marco Marco clásico A la diga al final para que vayamos cada uno con una Que nadie los ha tomado por culo A mi no me mire yo no me he cambiado Osea de verdad Ahora podeis venir y comerme los huevos Osea es mi dirección Comí un paquete La puta que os pario No se yo creo que esta skin ya esta Adrigo algo Yo Tienes el gesto gafado Marco No lo tengo equipado pero bueno Deberia devolverlo Si no Pues que defecto a solo de otra cuenta Porque vamos Mira 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 Todos los tiros a Corbin Todo 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 El efecto a Corbin El efecto a Corbin ¿O te da? No se si Dalo 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 ¿La tarjeta para cuando? Y la tarjeta para cuando? No se Adrigo la tarjeta para cuando? Vea ni responde Adrigo Adrigo la tarjeta para cuando? No se bajito dije No 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 Quiero fecha ¿Mañana? No he pasado Insiste insiste a Darlar Tu insiste Adrigo la tarjeta para cuando? La tarjeta para cuando? La tarjeta para cuando? Una llama La tarjeta para cuando? Una llama Una llama pero sin negro Brandy vente Busca la tarjeta para la llama Si tienen lo mismo No se No se Joder Callaos coño que no me concentro Madre pizza Coño no me entero de por donde están sonando las cosas La respuesta será la misma edad Cago en la puta No os quiero ni ve Pues la edad no va a ganar ni un partido madre Que lo sepa Boom En tu cara Me han derribado Me han derribado Y decirle que eres un vago No estoy despiendo Colvio Colvio hay que defenderlo Colvio que hay que jugar por él A ver si me llega pronto el cablecito para el monitor Colvio hay que jugar con él Pero jugar por él Eso por él Que vaya puta mierda de gestos poner en esta mierda de juego No se puede No se puede No se puede Están dos heridos Tres heridos Tres heridos Hay que rematarlo Hay que rematarlo Colvio Osea darlo Si digo que está muerto Antes que lo reviva Dispara hombre Hijo mierda Me construya cerdo Tranquilo Otro me ha herido Tres muertos De nada Si es que esto es el equipo maravilla Maravillosamente malo Pero tu que hiciste ¿Yo? Entra en una partida y salí Poyaste Toma Marcos Poyaste Una partida express Ya no cojo un tres 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 Cada vez gafas Quiero que me caes una escuadra entera Tu que hiciste darlo Yo he matado Perdón Que te he vivido entonces Es extraño que Colby haya muerto de los primeros No, está bien que haya muerto Blanco De revés a uno, pero me vinieron tres Mira, está Lolito en streaming, seguro que hació él Sí, claro Blanco, ¿y quién es ese gilipolle? Marco, te dejo esto por si lo quieres Oh, gracias Gracias, lo voy a cambiar por el... Voy a hacer una prueba Toma, una pote y tres meses no Un mes y medio Uy Uy O sea, tengo que resigar, güey La otra vez estoy usando los marcadores Pero no sé dónde se ven luego los marcadores en el streaming Mi puta idea, ¿eh? Yo no sé dónde está más o menos la mierda esta Pero si no, ni idea, ¿eh? Oh, joder, encontré minis ahora Me cago, Murphy de mierda Siempre cumple con la expectativa Mira, aquí hay otro escudo grande Si no quieres juegue Marco Voy, garrr No, no, no hay uno, hay dos Si te quieres tirar de una altura para verte daño Porque ya está el video con los marcadores en el streaming de YouTube Bueno, yo no sé dónde están aquí los marcadores Pero lo importante es que tienes algo Que tienes algo No, pero ahora me pica la curiosidad Ah bueno, no te piquen los indios A ver, voy a leerme el este que pusieron Mira, un fusil de casa, Marco Ahí estuvo en la escalera y lo tiene Ahí está Si me dan las balas, te quedas feliz Como si una vez te me olvidas Vamos, es mejor hacer clips Ahí tienes Gracias Me llevo el escudo de 50 por los loles Oye vos, te escuchas yo cuantas balas te tenias Te teniste a dar la mitad nada más Joder, ah cogiste la llama, ¿verdad? Si Si, no te cojas el negro en llama, está todo bien Esa llama le faltaba algo, le faltaba un poquito de negro De negro Faltaba el paquete de grandes ¡Nieger! A la Adri, ya has dicho la palabra prohibida, coño, que no se puede Adri, tío Ya está, mañana será en el canal, Nancy Mañana Mirad así si sigue en directo No, no, ya, toma por culo Mañana me borran el canal Este Adri, pero hubo un tiempo que no se podía decir Así como dato Pero nada igual, está reído Yo lo baneaba Y yo también Yo también me baneaba ¿Por qué no lo haces? Porque es que igual bugueo todo el sistema ¿Qué va? Si Adri no se va a hacer multicuentas ¿Qué es que ahora es Marco y yo? ¿Qué? No estoy muy seguro de cómo funcionan Todos los markers de Twitch Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Juego a jugar bonito con amigos. No, Fian28, que por el culo de Lentocha. No sé, este seto me llama la atención. ¿Te llama? ¿Negro llama? Te llama. Eso es lo especial. Recuerdo hacer lo que siempre haces. Ah, ya sé dónde están los marcadores, coño. Y cuanto menos los esperaba Blanche y los marcadores. ¡Qué velocidad! ¡Ay, Dios mío, que tengo un cohete! Perfecto, pues nada. Como ya sé dónde es y cómo hacerlos. Vamos a buscar gente, porque para que anden mirando la partida, eso no tiene gracia. Si yo me he convertido en un cohete, si he volado. Mira, ¿te falta el de silenciado? No, aquí hay. Eh, Marco, luego te explico por privado cómo es, ¿vale? Lo único que solo los puedo ver yo y luego te los mire y te los exhibo todos si quieres de una. Y luego, ¿qué tal? Es este, este... Madre mía... ¡Qué me lo chivas! ¡Qué me lo chivas! ¡Qué me lo chivas! ¡Qué me lo chivas, qué me lo chivas! ¡Qué me lo chivas, meeeee! que томnam Joder, que agria esta que agria esta ay 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 a que me disparan y tengo el hielo en los pies tu es culpa de Adler tienes hielo en los pies sale de ese lugar de nieve cuanto antes Adelor Dios el fusil de ese rojoiktolミ lo quiere ah no que no esta Colvio en el fondo está diciendo, me cago en todos vuestros putos muertos cabrones. Colvio ya me ha hecho una cruz, Colvio ya me cago en la puta. Yo he mirado la lista de Miku y no estoy en la lista de Colvio. Te has hecho la cruz, entonces la raya para cuánto? Ay dios mio. Le deja la droga, que son malas. No vas a por la tarjeta, pero vas a por la droga. No lo creo. Estás en escudo uno. Si, pero yo no voy a morir, entonces me voy a la zona. Venga, anda. Yo me pude enfrentar una escuadra. Quiero jugar. No salí bien. Lo mismo le dije a una amiga el otro día. Oh dios. Bucerino se ha perdido la tormenta. Oye a todo esto, ¿por qué no estás con el dinosaurio? Me dirían. Porque se ha comprado una skin nueva. Se ha comprado una skin nueva, el traidor. A ver, responde, no te pongas Adri. Greta, 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 Greta. Darlo, coge esta altura y estás fuerte. Ah, la grita. La hamburguesa. Ahora, te haces fuerte, te haces fuerte en la altura. No como Ana. No, hostia. Arre. Que Ana me dijo que iba a jugar conmigo y te iba esperándole. Espera, espera, sentado. Es un poquito más arriba. Es que voy a jugar con mis amigos. Y ahora está con fiebre, no sé qué. Hombre, hasta ahora te acaban mucho el chechito. Danlo, por debajo te vienen. Yo estoy con excusas. Que vengan por debajo, yo me voy con mi paraguas. Te vení un popi. Hasta 47 no me dan la skin de caperrocita. Puta vida. Ay, go. Esa es la que quería Ana. Pero claro, como no jugamos nosotros, no tuve nivel. Carlos, en una montaña eso es fuerte. Con las alas. El traenco. Y de gusto preguntar. Mierda de baile. El de murciélago no está mal. O con la vampireza. El baile de flamenco, el que mola. Pues algo está en el 95, ¿sabes? ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Madre, no me agafes! No me agafes al Mickey Mouse. Venga, anda. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. Morid ya. Morid ya. Pero una vez que hicieras mal, el primero no me sabe la culpa. Querían morir y yo maté a tres. Colby, ¿tú qué hiciste? Nada, Colby yo no nos quiero ni hablar. Podéis jugar mientras. Yo ahora voy a hacer nada. Colby está en una conferencia o algo. Venga, Adri, únete ahora en lo que se va a dar a la cena. Yo ahora no puedo. ¿Por qué? ¿Ahora qué estás haciendo? No. ¿Qué estás haciendo si estás con nosotros? Es que me lo mirendo. Aparte de dejar el directo abierto, estoy aquí... No sé, poniendo unas cosas en orden. No, es que ni siquiera saliendo. Sí, 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 sí. A ver, carpeta de porno, mover a matemáticas. ¿Qué estás poniendo en orden? Porque ahí, no puedo poner trampa. Tienes que saltar ahora trampa. Estoy terminando de titular los vídeos y tal. Madre, eso lo puedes hacer luego, hombre. No, Miri, pero ¿tú cuánto grabas? Mucho. ¿Tienes la GoPro en la mano siempre? Ojalá, ojalá fuese con la GoPro. Nos echaremos la risa. Porque ahora habrá un vídeo en el bate, cagando, saltando privado. Está privado suelto siempre, así que... Hablando de tenis mientras cagas. Hablando de tenis mientras cagas. Floja en el baño, aquí cagando. Lo hizo muy mal en el partijo último. He visto a Adri. ¿Cómo era el apellido de Nadal? Pues Nadal aún queda para que juegue. No, eso no te he preguntado, Adri. ¿Qué me has preguntado? Eso es como si te digo. ¿Cómo va a ser el nuevo Tomb Raider? Me gusta más el Mario Kart. Bueno. Bueno, soy Ben. Ay Dios mío. venga, dejaos de papanuchas. Es que yo estoy muerto Darlor muérete ya Que voy de mi que yo me voy a cenar ahora Solo quedas tú entonces Si Por nada ya Acabo de morir justo ahora El líder es Colby o esta Darlor No si ya me salgo yo que acabo de matar No échalo échalo Tienes placer Corre corre Aprovecha Voy a intentarlo Voy a hacerlo Corre que dale rápido que se va antes Joder Ah me he ido Venga Adri entra A tu coño Aún no puedo Nada que putas en cosas Juguemos entonces Yo no espero a nadie Espera que es donde estás No 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 me esperéis No no si no te estamos esperando Tranquilo Eh Aiden es que depende como le de un poco a tweets Al no ser todavía socio de tweets Hay días que permite y días que no Básicamente ¿Dónde está noveno? Noveno La otra noche si se podía El otro día también Luego hay un día que no Y tres que si Va un poco a su bola Adri no agafes el directo Te lo he dicho ya Pero eso me lo tienen controlado Pero eso me lo tienen controlado A cuanto más gente me vea y tal Más me permiten El que se puede mover el Que no me sale ahora La calidad La calidad Ancho de banda le permiten a mi streaming Digamos para Más tres meses de ancho Para todo esto Exacto Los afiliados somos unos desgraciaditos Que dependemos de cuanto ancho de banda tenga el servidor disponible Y entonces ya solo piensa tweets Que por eso Ese es Jackpid Siempre te han puesto mucho Viva Jackpid Viva Jackpid Viva Jackpid Viva Jackpid La casita no la hacemos fuerte Vale Pues por suerte ahora que tengo esta una de ellas No le mandaré esta calidad Muchas gracias Aiden Igualmente Pero Adrix Casi Tienes 50 megas, aprovéchalos para jugar con nosotros, me cago en la puta No, 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 si no le digas nada Tron, cuando quieras jugar le hacemos tapitas, dispase de batalla Cuando quieras jugar estaremos jugando con defrague Si, o con la tan Sonia amiga de Ana que no se porque nos agrega Si, a mi lo de Ana lo típico, debía jugar con un amigo Vale, y los otros dos slots Bueno Aiden, siempre puedes sustentarlo y si no te deja, bueno pues nada, no pasa nada Ya probaremos otro día ¿Quién es el? ¿Quién es el? ¿Quién es el? ¿Por qué Ana tan laggeado? Bueno, a mi también me va un poco lag, voy con 41 de ping, pero lo mismo puede ser por el streaming ¿Y por qué huele a gas? ¿Qué cojones Marco? ¿Huele a gas en mi casa? Lo voy a dejar, a ver si no dejaron en los negros, tío Toma Bien, bien, bien Aquí huele ya, tuve Como mi, yo les puedo 50 Madre mía Marco, te he dicho cuánto te quiero No Toma Me he quitado 10 de vida, pero ha merecido la pena Ah, que te hacen daño a ti mismo las bombas férticas Hombre, y las granadas y todo lo que sea explosivo, Adri ¿Cómo se nota que no juegas? Hay un poco grande está el Moe Es que a mí me han lanzado granadas a mis amigos y tal y no... Claro, es que te las han lanzado tus amigos, no tú mismo a ti mismo ¿Quién es amigo? ¿Te las lanzas tú mismo a ti mismo entonces? Ah, vale Hay... Es que eso sí que me jode Toma, yo ya te digo, insiste Prueba a cambiar de navegador Usa una versión oficial de Chrome Cámbiate el DNS al de Google, por ejemplo Que también seguramente ayude Ya, ya, que eso es jodido, eh En las zonas rurales, conexión de primer mundo... complicado ¿Complicado o te tengo disculgado? Que hay algunas zonas que te dan los 50 GB rollo como Orange y tal En plan, te damos 50 GB al mes para que uses Y es como de... Dios de puta, mal parido, pinche conorrea ¿Dónde vamos? ¿Estamos en zonas? Sí, no sé, vamos al señoría y nos pegamos El DNS creo que era Aiden Igual me estoy yendo desde allá Pero sí, el DNS al 8.8.8.8 Creo que era el de Google Bueno, ya sabes, es la misma Creo que es el subfusil, sí, déjamelo, please Lo necesito para intentar tomate Dejo que si quieres Todavía, Colview Aunque esté en el suelo, si no lo mato, tío Es que no... No, perdón, no ¿De qué me suena a mí el de los 4-8, Jackspeed? Es que yo sé que uno de ellos era... Me suena también el de los 4-1, pero... Oigan, los 3 comprimientos... El lagrieto La mierda Yo tengo un escudo de 50, Colview Ven, paté No se vienen, hijos de puta Joder, por detrás, tío Es que no, es que no Padre, yo no sé cómo lo ves, pero... No entiendo por qué no estás aquí No entiendo Joder, todavía me faltan 4 vídeos para preparar Pero no puedes prepararnos Y yo ya Y yo ya me meto con vosotros, si queréis Las de las 8 son las de Google Que suelen ser las más recomendables En general, los asidios en España son también No, 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 no Feliciani A ti no Sabía que iba a decir algo de eso ¡Bum! ¡Saca la cap! ¡Bum! ¡Saca la cap! ¡Bum! ¡Pero, Adri! ¡Vente! ¡Deja de mirar aquí! ¡Vente, tío! Voy, voy Solo me faltan unos 5 minutos Pues eso son 20 Entre que mueve el ratón para abrir el Fortnite ¿En qué es lo que se actualiza el juego? Esa es otra Espérate, ¿hay una actualización? Hay 2 o 3 Joder Hostia, pues me voy a tener que meter ya para actualizarlo No, si lo he dicho 20 minutos y 2 horas Ahora pondré la excusa que no sabe por qué Pero no le llegan los 50 megas Que le está actualizando a 0,5 Claro, que se puso a llover Y que no fue... Que de repente hay tormenta Hostia, mañana es lo mejor que yo lo veo aquí, eh No, en esta noche Ya, ve, 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 ve Ya está, ya está con las excusas Y no ha comenzado, tío Te voy a dar las gracias, gilipollas Dice Jackspit que te diga que te odia Viva el conductor de la escuela La escuela El sentimiento es mutuo Yo también lo odio Me cambio de skin y hago 3 muertes Me encanta el careto de la salamandra esta cuando estás cayendo Son descojones Joder, tío, es un camaleón, por favor La salamandra La salamandra que está en Salamanca Tío, de hecho se llama Cami De camaleón Entonces se está camuflando con la maleta Para fraude, chaval Hostia puta Es col, bien Igual es con este día Genial, bien Pero, ¿quién me ha puesto, tío, este gafazo de rego encima? No sé qué voy a hacer Eh, Dadlord, quizá eres tú Que lo ves todo negro Por futuro No, Colby, tú ven hacia mi posición Joder, pues yo lo veo perfecto, darlo Lo último es que me dijeron eso, me mataron Me cago en la puta, hijo de puta Bueno, pues sí, tengo Voy a parar el stream Ahora parás el stream, no vas a sacar los 50 megas y no den para las dos cosas Encima me quitas un viewer, o sea Yo flipo con Adri No, no, pararlo, quita el viewer Al igual que hay que silenciar las pestañas Si no me ven, intentando escalar al techo, tío Es que son normales Llevo 5 intentos Bueno, a mí me mató uno que tenía arma Yo sin nada Bueno, es un actualizador de un giga y pico Tampoco es mucho Hostia puta, darlo Seguro que ya me han baneado Me han hecho un soft banning Con los de antes de Adri Joder Bueno, no sabía que no se podía decir Lo siento Hay muchas cosas De hecho, esa es una de las más jodidas Por lo general ¿Qué cosa? ¿Me lo repites para saber? No A ver, ahora mismo ya no creo que pase nada ¿Y después, quién tiene este y esto? ¿Has visto verdad Blancy? ¿Qué? Es que, 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 es que poca Que poca que, que poca que, cabrón de mierda Mira, mira, están ahí, están ahí, Jack Baja la puta Jack, Colbyu Ya que estará orgulloso, estoy pensando en él Colbyu, baja Y dale con el... Ya lo mate Si, ¿le diste con el subfusil? Subfusil, ya ha conseguido acabar el puto desafío de los cojones Menos mal, róbale el sniper Yo lo necesito Y me voy a lo tirar al otro No pasa nada, noveno Y para vernos manquear, tampoco necesitas mucho más Mira, ahí tiene Colbyu El de casa todo Habrá que moverse, Colbyu, habrá que mover Y se lo roba Ah, porque es de vida Si, yo no he de vida No necesito nada No, no, no Si eres Colbyu, vas a morir de primero No se lo vas a ganar a nadie En serio, Darlord, tío Pero que clase de... ¿Qué clase de odio me tienes? ¿Qué clase de odio me tienes? Eh, es el plus Ah, ya, ahora que me he ¿Dónde paga el plus? Eh Hombre A ver, voy a abrir yo mi streaming Que no creo que se ralentice ni nada Pero... No, está bien Yo no necesito que se ralentice De hecho, a mí me va perfecto Yo lo he vuelto a cargar y me va perfecto Así que... A cascarla Algo os pasa a vosotros, amigos Amiguitos míos Amiguitos míos Puede ser navegador Conexión Que estéis viendo porno en segundo plano Bueno, pues la agarro con la mano Bueno, pueden ser muchas cosas La verdad es que Twitch... Hay veces que va muy bien Hay veces que dices ¿Qué cojones te pasa? A mí por suerte ahora me va bien Pero en casa de Madrid Me iba como el culo Bueno Voy a hablar En 60 tienes gente En 60 A lo mejor la compañía te tenía Trigido Twitch por algún motivo Es que con Telefónica hace tiempo Iba mal ¿Ves? Por eso Pero ahora no creo Hace tiempo cuando suelto Y colio ya disparo Ya, sí, anda que se espera Pero no espero por nadie Voy a cogerme una de estas Y me piro antes Ahora que nos vieron Me piro Joder, macho Puto rata Abajo En todo el tobillo, además ¿Quiere? Te aparecen mosca Hablando de afuera por tu... Tu camaleón Ah, que no hay nada más Voy a ver qué hace colio Nada ¿Qué hace colio? Nada A mí lo que me asombra es que a darle Le vaya así de mal mi streaming Por lo que sea Y a mí también Ah, ¿a ti también te va mal ahora? No, que a mí también me sorprende Cada vez que no le vaya mal Digo, no me toquéis los huevos No me toquéis los huevos No, fíjate de mí, macho Fíjate de mí A mí me va perfecto Si, o sea, si a Marco le va bien Y a mí también me va perfecto Pero ¿en dónde está? Ah, Colview, vale Colview, ¿qué haces ir? ¿Cordenadas? Se vienen todos Tira al negro en llama Ole, justo se mueve, tío Mata al negro en llama No, es imposible Yo, yo, el sniper no lo controlo nada Un poquito más real Lanzo y más para el lado Ahí Mira ese Vámonos, Colview Vámonos Vámonos, no insistas Han venido otros más O sea, que vámonos Mira, manzanas, blanzas Aprovechen, si se maten entre ellos Entre que se maten entre ellos Así llegamos a otro sitio Más algo ¿A que él le disparan a Colview? Pues haría que sí Porque yo he escuchado cositas de escudo Bajar cerca mía Y no era yo Voy a ver Voy a verlo Para ver si le disparan Te aviso en qué dirección Sí, ya que él no lo hace Que van a venir para acá Tú sigue para allá Oye, voy a disparar Corre, corre No sé que estos 86 Hacen que consiga al menos Ya quitarme el desafío También de la escopeta Esta de caza O sea, que le pudo Ah, Lanzo, ahí ¿Lo viste? ¿No? Detrás Hice un giro tan rápido Que ni lo sué Sigue corriendo Sigue corriendo Colview Detrás de la casita Detrás de la casita Ah, no sé Una escalera para arriba No se ve Arboles traicioneros Porque los de atrás Tienen que venir por ahí mismo Ahí está el negro en llama Me ofende que eso no le haya dado Sinceramente Está detrás del árbol Colview Suficiente Creo que entre este y el otro Igual tengo el El de quitar 200 ¿Qué dio Colview? Quitar 200 ¿Se puede hacer eso? ¿En un ataque? Joder, Colview ¿En serio? No estaba muerto Otro Claro que no Que no ha dicho Que estaba muerto Te dedico a la expresión Que suficiente Que estaba muerto Joder ¿Cómo que le quitó 110? Ya tengo que hacer El de pesados Y es el último Pesados Que es el morado este ¿No? Sí El que hace el manso ruido El POR Es que suena así Necesito el de cerrojo Y el de ráfaga Por cierto Saludos a esos 10 espectadores Que nunca he tenido Silenciado Mataron Elimino enemigo Desde 50 metros Hay pistolas El de pistolas Es fácil Vamos a pensar Y este va a ser Estar Menuda escuadra Ninguno Con el skin igual Eso me vale Dale 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 Saludos a los 10 espectadores Estos ya han bajado a 6 Ya no saludo a nadie Gafas a los espectadores ¿Quieres ser una buena gente? Joder Dale Voy a abrir Yo ya que en mi móvil Puede ir bastante todo a pedos A veces A ver que tal se me ve Twitch 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 ¿Dónde vamos trompo? Máquinas chaval Más trompa Cuando no sabemos dónde ir Vamos a la casita Nos hacemos fuerte Cuando no sabemos dónde ir Llevamos a mapa FTV Wonder Me va que te cagas En la app FJXPID ¿Ha caído alguien? ¿Ha caído alguien? ¿No ha caído nadie? Una puta arma Madre Joder Joder Tío En serio Blanche sube Yo maderita me la llevo Bueno, eh, Colvio Yo tengo uno de 50 Pequeño aquí, toma Un poti pequeño Para el mini A Blanche También Que si toméis los poti Tomaros de 50 A vosotros Yo necesito encontrar Un arma Toma Blanche Toma Blanche No, tú eres de café No, tú eres de café Pues mira, a ver No tengo ni arma Y arriba no hay O sea, que sea lo que Dios quiera Lo siento, chicos Ven, 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 ven Yo tengo Ahora es tarde Ya caí Ya se tiró el cabrón Espera Este es Colvio, macho No, espera Yo tengo ruido Ah, nada El cabrón de Colvio Se va a dar por los cofres Se va a dar por los cofres buenos Espero que aparezca alguien Bueno, si que hay un francoterador pesado Ya sabéis Para mí O si encontráis una maquinita De estas que venden Que a veces hay bastantes Las de Franco ¿Franco? ¡DARLOR! Dame la puerta Si alguien A jugar con nosotros Yo ya me he hecho la idea De que Adri no va a jugar con nosotros Este cofres mío, cabrones Yo te los abro Tengo dos potis medianas Que tengo mi desafío Y me abre el este Ah, coño Dime que es por desafío, cabrón Te lo dejo No, no, no Yo no quiero nada tuyo No, no, no No, no Toma el poti este mediano que tengo Tómate Si me dices que es por desafío, coño Te lo dejo No, no, no El que tienes de ráfaga Si fuese a darlo Si fuese a darlo, no Solo dejo Oh, Marco Te busco aquí Aquí te tengo Porque ya me lo habría gumiado ¿Qué pasa, polvo? Ah, y esta es full también Vale, vale, vale Toma Si te falta No, tranquillo No, tranquillo Voy a coger aquí una que le fasteis De esta de mierda De su fusil azul Con la pistola ¡Zocorrito! ¡Zocorrito! Vale, yo ni estoy ahí Me quité mi vida ¡Zocorrito! ¡Zocorrito, que me mataditan! Gracias, Adri ¡Gracias! ¿A que te he salvado la vida? Sí Sí Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Pierda! Te he logrado el efecto contrario ¡Me cago en...! Adri Pero cuando estén pegándome ¡Cállate! Porque entonces no escucho por donde viene ¡No es favor! ¡Qué acusado! ¡Vamos, Colview! Todo tuyo Tío, pero si uno de ellos Tenía que estar medio muerto Lo dejé tocadísimo ¡No, no, no, no! ¡Qué hago la puta! ¡Mátalo! ¡Mates, hijo de puta! ¡No, pero Colview no el otro! Yo mate a uno ¿Y tú, Colview? ¿Qué hiciste? ¡Supristo, mijo! Con más de vidas, coño Esto... ¡No, no, no! No hagáis eso Que después ni voy a rescataros, ¿eh? Os dejo que moráis Y luego decís ¡Uy, Colview está solo! ¿Dónde estaba? ¡Pero Colview! ¡Colview! ¿Al bullying? No, ¿eh? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Colview llegó al final No hizo nada ¡Jajajaja! ¡Un poco remate ahí A los putas! ¡Ay, Dios! Voy a ver si han subido Un poquito las visitas En Power Apps Con los cuatro mierda De tweets que has puesto ¡Jajajaja! 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 Subí en el primer capítulo De Index, Colview ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo te hice una Blasi Así que yo cuento Tú, Adri, me vas a hacer varias Todos los días Aunque sea Tres al día Una mañana, tarde y noche Que cuantas más visitas tengamos Mejores cosas nos mandan ¡Hostia! ¡Mola, mola! Pues he de hacer más visitas Ponlo en avisos Y pon el link ¡Buena idea! ¡Coño! ¡Buena idea! ¡Hombre! Aunque sea Aunque no lo leáis Entrad Esperáis 10 segundos Y lo quitáis Lo mismo que construye esto Que sea Que... Eh... Algo le ha dado al fornit Este tío de repente Ha ido como súper mal Este Inicio He pegado dos veces, chongo ¿Para dónde vamos, guapetones? O sea, a algún lugar de estar En el centro Vamos a la que funde Y a... Sociedad En la fisi Joder, me da huyante Venga, todos como gilipollas En fin Creo que va siendo hora De poner un marcador ¡Exacta! Eh... ¡Es boya! ¡D broom! ¡Er Дав ужас! ¡Ojojoy! Somos gilipollas Lo sabemos ¿Qué? Nos gusta el fornite Ya... Me gusta el fornite Lo juego todo el día Terminé de hacer lo que quería hacer, perfecto. En el fondo ni me gusta el fornite, pero lo juego todo el día. ¿Me dejas uno, Blanche? Sí, sí, claro. ¿Para mí o no para ti? ¿Tienes deshacido de sniper? ¿Qué ha pasado? Toma, me quedo yo con el de ráfaga, si quieres, por llevar algo mientras. Luego te lo devuelvo, si quieres. Si me das balas, cabrón, yo te doy las que te saque. ¿Qué te parece? Me parece un buen cambio. Mira a Colby, esperando que le piquen los indios. Hay que lutear las casitas antes de la zona. Esta casita tiene la vida. Sí, esta, por lo general, tiene bastante lejada de puta. No puedo porque en este lado, sí, juego. ¡Oh, hostia! Madre mía. Me he metido, se me ha suscrito. Bueno, alguien me ha seguido. DJ, gracias por seguirme por aquí. Estoy de vuelta, si lo que vais abajo era abajo, ¿verdad? Lo he expliqué todo. Normalmente, para que te hagas una idea. El fornito lo juego únicamente por el que juega con los colegas. Joder, Blancy, tengo otro... No, no, mira, Marco, mejor para ti. Otro, Frank. Te devuelvo ese y me quedo con el otro. Oh, un escudo de 50. Tengo algún lío, ¿no? ¿Estáis bajo abajo o no, verdad? Eh, no. Yo estoy debajo. El sótano de... Yo estoy debajo. Hay una escopeta verde que dejé. Hay un subfusil. Si me das 4 o 5 balas al menos, lo petas. En el sótano tienes armas, Colbius. Si, hay una... Hay que todo tronco sube. Ah, Colbio muerto. Le tiraré un mini. Ya sé. Cuando voy a pillar el fuego, lo pillo con ganas. Sabiendo que es bebida. Voy a ver si por el campamento este de mierda. O tal, hay algo. Encontré otro... No voy a dejar que las bombas. Yo soy el bombita. Me he alejado un poquitín. Es que... Es que qué capacidad tienen para picarme y tocarme la fibra. Hombre, te llaman por la fibra óptica. Ah, no. Espera, te las puedo tirar. Eso iba a decir. Mientras tú tocas la fibra óptica. Ah, ya sabes, Colbio. Pídelos una de 100 megas simétricos. No va a haber subido ya 100 megas simétricos. Buen día, tío. Pero esto tengo razón. Pero, ¿tú cuánto tienes ahora, Colbio? De años, ¿no? Porque es lo que dijeron. Que a todos los clientes les iban a duplicar la velocidad. Y ahora retrasaron ahora este mes. Y este mes sigo esperando y todavía no la duplicaron. A ver, Adri. Si se la duplican y la suben a 100, ¿cuánto tiene actualmente? Vale, entonces tienes 50. Tienes como yo ahora, vale. Mira, ¿a quién le gusta el gancho? A darlo. ¡Darlo, mira! Lo hizo 3. ¡Darlo! ¡Darlo, el señor de los ganchos, hombre! El señor de la crea. ¡Darlo! Ahí va. Me llevo hasta pesada. Me llevo una gorda para Colbio. Tiene pinta, Jack. Tiene pinta. No le gustan las gordas. No le gustan las gordas. Le gustan las delgaditas que hacen cosplay. Le gustan las delgaditas que hacen cosplay y las que tienen entre 10 y 20 de tarifa. Me gusta la de la foto de ahí abajo, tronco. ¿Sabes que la de la foto de ahí abajo de Fornite tiene paquete, ¿no? Como a ti te gusta. Tiene paquete como animal acuático en ese caso, tío. O sea, puedo vivir con él. No pasa nada. Pero que no sea un paquete enviado por seguro, ¿eh? Eso no. ¡Hasta luego! Un buen gusto, Adrien. Manda fruta. Mira que hay una grieta. Sí, siempre hay una grieta aquí dentro. Si me dejáis aquí ya, es lo que me faltaba. Se puede salir de aquí sin usar la grieta, ¿eh? Oye, yo abajo estoy y estoy dejando armas a 10 de siniestra. Hola, Marco. Hola. Es una pesada. Ah, no. No, no, la que necesito es francotirador. ¿Ya tienes uno? Pero pesado. Ah, se me había colgado. Estamos en zona... ¿Qué hacemos? Nos tomamos la grieta y... Yo voto por tomar la grieta y ir a templito tomate. Sí. Sí. Me hacía imposible, ¿no? No. Vamos poco a poco. ¿Es que volen luz esa de Volvio? Porque él diga después... ¿Qué quiere? Hombre, da igual. Por el que queráis. Vamos a la grieta. Por el que queráis. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, puta vida. Pobre noveno. No nos va a manquear. Pero no nos va a manquear. No nos va a manquear. ¿Veis, eh? Sigo. Vale, las casitas de la derecha están looteadas. Así que cuidado en el puente. Sabéis que a veces esconderlos, joder. No nos va a manquear. Ahora estoy yo. ¿Sale el cobre? Te lo dejo para ti. ¿Aquí? Hay una caja de munición. Bueno. Para ti. Sin nada, eh. Gracias. Acabas de ser millonario, Marco. Hombre. Aquí la app también va perfecta. Ya vas a ver cómo se buguea. Gente, gente. Joder. Hijo de puta. Le pegué un tiro, le pegué un tiro. Oh, mierda. Ven conmigo, ven conmigo. No. Tiene escudo. No, tiene escudo, eh. ¿En serio? Te lo he avisado. Y le he puesto lo que hizo. No puede cambiar de arma. Gracias. Usted es la cadencia de las situaciones. ¡Hijo de la cadencia de las duales! Ah, está. Con duales. Con minero de fuego. Fuego. ¡Ah! Tiene mas escudo con razón. ¿Tú, Colio? ¿Que hiciste? Abandonos las partidas. Abandonos las partidas y... Se le están picando a los indios y mierdas Es normal que se quede AFK Madre mía, Willy Ya ves Hostia, que hay un Adri dentro del grupo Abandoné partida y empezamos Yo, yo, con contar con que yo voy a estar ¿A ver, Scolvio, si quieres salte y metemos a Darlord un par de partidas? Yo no salgo de aquí Año, Scolvio, vengas aquí de casa, toma Año por Darlord no salgo No pasa nada, yo mato solo, no como tú a ver el dinero padre ya que no tienes paso de batalla solo te voy a pedir una cosa no venga soléndome el culo toda la partida por favor no lo descartes es el primero en el que está y fíjate la de fallos bueno como me tapones o algo te juro que cojo un avión a canarias y le doy un collejón es que el nuevo botón de donaciones si es un botón de donaciones joder pero se va a quedar a gusto cuando tengo un telilipuño en la cara y te daré dos una por el fornita y otro por la tarjeta de crédito y lo bueno sabemos que no vas a escapar no vas ni a buscar la tarjeta vas a escapar elegidos elegidos pues sabes que me planteé ir a visitartelo así pero quedabas muy lejos no vas al banco me vas a visitar a mí anda cojones si venga tirao ya venga anda 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 me quedo con la puta marker adri excusas hola hora 20 minutos aproximadamente tenéis a adri diciéndome a plantear ir a visitarte ya está fallando el discord si es que no se puede con adri tío no se puede ya está fallando esa escopeta es mía es un rifle de caza pero también es mío ¿por qué hay arañas allá arriba? eh ya han metido eh 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 que hasta hace cinco partidas no había tanta decoración de halloween ¿qué es esto? no sé lo que sería esto dadlo quita el seto que lo remato hola dadlo yo te quiero ya sé que tome también me quiere gumear no nuestro marco no vendetta vendetta for marco a ver si se cree que soy decoración de halloween vale soy el único que viene a vengar a marco ya se tira la paja rozando tío es que se había ido por total la conexión mira esto es mole que podríamos haber utilizado el chat del juego pero claro lo he matado lo he matado esperate que todavía muero ¿sabes? no si vas a morir bueno marco se murió pero si si que se me fue la conexión también es que pareció que la barra de blenzy estaba acabada ya blenzy toma y bueno ese luz ya lo habrás tomado tú menos mal gracias dadlo yo te quiero yo tengo un botiquín para ti ahora el botiquín para ti los cojones que no lo necesito el botiquín para ti no 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 pero lo necesitas pero bueno que necesito que necesito que necesito a ver que necesito ahora eres tú el solo mal que no tiene escudo ¿eh? 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 ¿ahora qué? amigo esto ya me fue toda una cosa ah 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 ahora que necesita ¿qué? ¿listo? ¿listo? ¿eh? si dadlo comparte el luz pero que no comparte el Corbiu que se enfada con él pobre Corbiu tenía que haberles empezado a atacar con esto desde el principio de Dios coidos sordos eso es la edad Corbiu no no hijo de yo te quiero a mi manera yo insisto en esta decoración de Halloween no estaba en las partidas de antes eh no 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 estaba es nueva es nueva me cago en la puta decoración con lo que mola me la sopla que mola ni polla Aquí seguro que han faltado cosas por recoger, pero bueno. A ver, si vienes a mi te doy un escudo. Pero solo si vienes a mi, me da perece ya por ti. A que se mueva. A que se mueva. Si estás cerca. Mueva, dale. Si estás cerca, porque estoy poniendo en dirección contraria. Hay que caer a por mi. La casita, la casita es tondo. Es que voy a la casita a lootear. No, ese ya se lootea a Darlo. Lo looteé yo. ¡Ay, ay, ay! Gente, gente, gente. Joder, eh. Eso pasa por no jugar en grupo. Venga, Adri, picha. Si jugara y siguiendo al grupo, pues pasaría cosas mejores. Pero Adri, no le dispare. Pero Adri, no le dispare. Venga a revivirme. Joder, pensé lo que le podría dar. Es Adri. Va, dale. Si eres nivel patata como Corbio. Es verdad. Ponte delante. Ponte delante. Nivel patata. Tiene toda la razón. Las cosas como son. ¿Había cofre o no, Blancy? Uno. Ah. Está delante el gilipollas que mató a esto. Esto está del carro de gol. De los hoyos. No. No es un armado. Es brutal, Blancy. No es un armado. Es brutal. No. No es brutal. Es que escucho tiros y no sé de dónde, tío No sé si es alguno de estos que tienen el disparo subido ¡Hostia! ¿Vale? ¿Alguien quería morir sin más? Llamo a todos ¿Qué le pasa al botón conmigo? Al Discord... Dame un segundo, cambio el servidor de Discord otra vez como ayer A ver, ahora Sí, ahora sí Ha vuelto a la vida Culpa de Blanche Pero mira, Blanche que bien dispara Es que yo quiero disparar así Ya, ya empezamos Ya Blanche pierde la puntería Le cortan las manos Y se queda estéril ¿Quién puso esa trampa que había colocada, eh? ¿Qué? ¿Qué? Es tuyo Dale, dale, arriba ¿Dónde España? ¡Ah, Rey! ¡Tiempo! Te ha hecho ahora el triglicérido y te ha cerrado Es la culpa de Adri, tío A mí me gustaría disparar como he disparado a Lanzi Plan sí, plan sí, plan no ¡Joder! Y después nos quejamos, eh ¡Alguien acaba de matar a un cochinillo! ¿Qué no ha sido? ¿Qué no ha sido? ¿Veis? Un poquito valiente Mira, espera En lo que... En lo que encuentra voy a echar una meada, por Dios ¿Una meada? Adri, hay que poner listo, eh Así como Dato Es que sois muy rápidos A ver, ¿qué poco Dato y yo? ¡Maldiciones! 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 A ver, con la tarjeta y vaya a ir a una iglesia Pero Adri, Lara Croft tenía tarjeta ¿No quiere ser como ella? Y Nadal también tenía tarjeta ¿No quiere ser como él? Tus dos mayores héroes tienen tarjeta ¿Tú por qué no? No te da pereza investigar una ruina Pero te da pereza a ir al banco ¿Qué ruinas? ¿Qué ruinas son las que viven en vivo? Las ruinas célticas, creo que fue, ¿no? ¿Qué? ¿No vas ni a la esquina o vas a ir a las ruinas célticas? Sí, pues sí ¿Dónde querés caer? A esperar a la blanca Si nos quedamos por acá Tranquil, ¿qué haces? ¿Y por qué no caemos? Bueno, la que no está hablando todavía, por eso te digo Ah, que le lea hablando Dejame ir a mi blanco, eh Yo caigo con mi blanco ¿Qué da mea ese hombre? Eso sí, ruinas célticas pero con unas inscripciones en gallego que no entendía para nada Ni para atrás Y la blanca ha llegado Venga Y ya nos hemos lanzado ¿Dónde vas blanco? ¿A dónde va? No sé, no lo sé, ¿dónde vais todos? A la ciudad de comercio Yo te estoy esperando Mira, voy detrás de ti Menos mal que Marco es una persona decente Vamos a ir a comerciar, a comprar Vamos aquí Marco Me he sacrificado para llevarme a Adri Estoy un héroe Ah, sí, Jackspeed Gracias a esa información voy a empezar a matar a todos Jackspeed Yo un cofre ahí arriba Mira, fusil de caza Va Colview Mira, las copitas de cordera Colview, fusil de caza, ven Toma A cazar, Colview Pero no puedo llevarlo a la calle, ¿no? Porque es de caza Coño, mira Acabo de encontrar yo un fusil de caza también, Darlon Te he copiado Eh, vale Eh, tirar fusil de caza Solicitar a Epic que los retire del juego Coño, una bruja, coruja aquí haciendo sonidos raros, es un tratumba Al cinto de bruja vas a morir Ah, pero a ver, Jackspeed Es que primer día es jodido Pero luego ya, a ver, te acostumbras A ver, arriba te da un minijuego Yo me acuerdo a mí cuando me operaron De lo que viene siendo el nardo barra fimosis Cuidado, eh La primera meada la eché con un miedo en el hospital ya Uff Yo pasé por lo que tú pasaste, Jaspid Y las primeras semanas son jodidas Y ya era como de Es que yo me operé lo mismo Sin un fusil de unidad, era lo mío también Eso, eso Tú, 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 Adri Que si Jaspid no quiere decirte que la han operado Ya lo dices tú por él Muy bien Adri, conservador de tu privacidad No pasa nada Mira que ninguno en estos tres días que ha estado Jaspid Lo hemos dicho ¡Pum! Adri, toma Por algo te estamos diciendo que se callaran Tronco, maquina, chaval Vasco, ¿dónde? Madre mía Tengo seis minis ¿Quieres? Que te quiero dar uno grande Toma ¿Te quiero dar uno grande? Arriba es más minis porque los quieres coleccionar Joder A mí me viniste a hacer la sopa Oh, ya, ya Sí, me dan dos Toma, por favor Arco Sí, es verdad que queda este ¿Dónde está Blas? Aquí atrás, en la casa ¿Estamos zonando? Sí Bueno, a ver si me responden el lunes Si me dan el blanco ¿Cuatro o qué? Esta torre es mía ¿Quién viene a humearme? Que es Adri, es que lo reviento, eh Adri está abajo pegándole Yo estoy pegando los cactus aquí No, no, no Que esto es mi loot Pero déjame las balas Los cactus son mi loot Los cactus son mi loot Que primero lo picas, David ¿Te habrá alguna otra arma? ¿Para darme? Porque todo me vale Sí, eso Me he balado Hay que tener mucho cuidado, eh, Jack Mucho cuidado Gracias ¡Claro! ¡Miradio! Bueno Marco, te esperamos Casi me meto sin querer Antes de tiempo Como siempre Yo no creo que lo subrieta Si me ven con nadie, yo tomo esto Jajaja No, no, no No, no, no Eh, ahí va a caer un loot El loot Coel Digo, pegué un suelto de la opción. Y aquí hay una rampita para... Qué capullos puede llegar a hacer, hermano. Es que no puedo evitarla, que no me deja. Ese tiro es inundable. Gente, gente. ¿Dónde? 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 Les van a rushear, de hecho. Y se nos pide un botiquín. De la gente del loot. Mierda. Está ahí en la torre de agua. Vamos a ahogarle la... ¡Hostia! No, 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 no. Vamos a ahogarle la fiesta, pero ya veo que no. Ahí va. No le hemos jugado nada. Ya defendiéndolo ahí, esos capullos. Es que mal se me da la P90. ¿Qué es esto? Ya, ya hay jugo, ya hay jugo. Ah, pasando. Pasando, ya... Paso, paso. Ahí. He sido. Yo les dije, no coges la grieta que coge. Ya estás, por... ¿Vuelve y ya estás? Todavía no estoy. Ahí ya estoy. Es muy buena tarde, eh. Ay. ¡Qué me gusta hacer! ¡El capullo! ¡Ah! ¿Qué pasó, tronco? ¡Máquina, chaval! ¡Mastando a un talbaricoque! Si, en serio. ¡Leo, solito! ¡Leo, solito lo ha acompañado! Solito con los leucos. Madre mía, Vegetta. Madre mía, que baneazos. Obviamente. Cuando al menos se lo esperes, no podrás volver a escribir ni hablar. Podrá volver a salir. Ah, no. Eso ya lo hace. Está muy mal. Está sobrevalorado. ¡Dalo! ¡Dalo! Es que iba a decir que salir a la calle no te compras el pase, pero en el caso de Adri, sí. Adri jugaba fútbol y de tarjeta y dije, ¡uh, qué pereza! A Adri le llega un paquete y le dice al repartidor que suba hasta la habitación. ¿Qué? Ya lo veo, eh. Oye, no. Oye, no. Sube tú, que yo no puedo. ¿Estás invadido, señor? Eh, no, es que me da pereza. ¿Qué haces, yo? Y dice, ¡uh! Llámalo tú que me da pereza. Dicen que ni contesta el teléfono porque le da pereza. Pero joder, es que puto lag llevo encima. Eh, échale la culpa a Adri. Échale la culpa. Somos lo peor, darlo. Claro. ¿A dónde vamos? Eh, la isla se ha empezado a mover, al fin. A la isla, a la isla, que se ha empezado a mover. Mira, Adri, hasta una isla se mueve más que tú, coño. La isla. La isla se va al banco, no me voy a la tarjeta. Esa es la isla de perdidos. Ok, no. La isla se va al banco. Ya es. Vamos a comprarse el pase de batalla a la isla. Joder, macho. Donde, mira, donde es. Guardo y saco el... El paragüetas parece que se me quedaron los brazos. Yo me descojono porque el camaleón se engancha con la cola en el asa de la maleta para no huir. ¿El cubo dónde está? ¿Te esconde? Te esconde. Se me viene al cubo. Dispararle. Que nos mande a cuenca. Morir. Tener el sufrimiento. ¡No! Joder, Lord. Yo aquí nunca había caído. Claro, normal. No ha jugado desde que se ha actualizado el juego. Es como cuando en el diablo... Es que no sabía esto normal. ¿No juegas? ¿Y los mohays dónde están, chicos? Jajajaja. Chaval, ¿el cohete ya ha salido? ¡Hostia! Si pregunta por el cohete le baneo, eh. ¿El cohete? Una poción aquí. ¡Uy! ¡Pierda! Estaba aquí abajo. ¿Qué? ¡Hostia! Si... Si no tienes, toma... Ah, tengo, tengo. No te preocupes. Gracias, Adri, de nada. ¡Lelcy! 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 Bueno, juega. ¿Cómo vas a meditar ese hombre? Mira, mira, así. Es que el cubo te da escudo. Si, si, si. Baja, baja. Abajo hay cofres. Tienes que bajar y picar el cubo. Ahora voy. Pero ten cuidado, pica el cubo, no los indios, eh. ¿Picar el cubo? No sé, Adri me está siguiendo. Ya empezamos. No pasa nada picando el cubo. ¿Cómo que no? Adri, pícalo bien. Adri, este cubo. ¿Es un cubo específico o algo? Uno que va ahí abajo. ¡Mamá! ¡Padre, no entiende! ¡No lo entiendo! ¡Ea, ya ves el daño por tu padre! Te he mencionado y ves el daño. ¿Y Blelcy se ha ido hacia abajo? No sé muy bien a vos. ¡Galarte! ¡No! Es que eres peligroso, niño. ¡Dios mío! A ver, mira, yo, aunque me maten, me voy de todos vosotros. ¡No! Soy un alma libre. ¿Qué dices? ¿Puedo llevarme? ¿Y mis hijas? ¡Aaah! ¿Esta cosa que tenemos? ¿Tienes paracaídas? No sabemos qué altas, Adri. ¡Adel y Yoko! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Estaba goomeando donde estoy yo. ¡Es que me cago en él! Imaginación es tuya, parco, cojo. No voy a reír. Es que a ti es peor que Corby, porque no mata, pero gumia la diferencia de Corby. ¡Gumia bien! ¿Cómo jugar con Corby, versión difícil? A ver si es difícil. Dificulta de sobrevivencia. Es más curioso porque ninguno de los dos tiene tarjetas. Son un plagio. Pero Blancín, ¿dónde está? ¡Ah, no sé dónde rodarlo! ¡Hostia! Segundo otra vez. ¡Cao en tu puta madre! ¡Ah, pero estaba jugando! ¡Dijiste que no estaba! Estaba jugando en el sanitario. Por otro. Pero Colio, podes entrar por mí si quieres, ¿eh? No pasa nada. No, no. Estoy muy bien en sanitario. Tengo que saberse marrón. Y así relajáis el bullying y yo sigo sumando puntos. ¡Hostia! Estos estaban moviéndose. No me habían ni dado cuenta. Transitarlos ya estaban moviéndose. ¡No! A ver si me ha ido hace un rato. 2-1-1-1-3-1-1-2-1-1-1-1-2-1-2-1-2-1-3-2-1-1-3-1-2 Steven fucks. cae a esta Michael? 2-2-1-2-1-2-1-1-1-1-2-1-3-2-1-1-2-1-2-2-1-1-2-1-2-1-1. ¡Suscríbete! ¡No es que malos amates! ¡No esquivo los amates! Debíe tener en cuenta los navidades. A mi viene tu vida, si estás chetadísimo. Pero no he cogido ninguna. A ver si no me olvide la vida y medio en llegar. ¡Adi me están dando! ¡Sí! Espérate. ¿Dónde viene Adri? Creo que ya sabes lo que vamos a hacer. ¡Hostia! Por favor Marco. Te lo duplico. Va a lanzarme con un toque de esa seguro. Por favor. Por favor dádmela a mi. Que tengo más experiencia. Si quieres trollearle con eso. Me tomo una poti. A ver, a ver. ¿Qué me vais a hacer? ¿Lo quieres Marco? El truco es lo siguiente. Espera. Los tres en línea. Marco echarte un poco más para atrás. Adria acércate. Adria acércate. A ver. Quedaos ahí. Quedaos ahí. No lo imaginabas. Yo soy el único que se ha quedado en el sitio. Tócate los huevos. Hay gente 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 aquí. El árbol. El 97. Vamos a por él. Vamos a por él. Plan bullying. No había gente detrás del árbol. No había. Se había convertido en fantasma. El Casper. La casita. La casita. La casita. Por él. Ay Casper no. El tonto no es. Me ha desaparecido echando. Hostias. Joder. No me quería crear esa imagen de ti ahora mismo. En serio. En serio. En serio. En serio. En serio. Hostias yo me voy. 4. 37. Adiós. Adiós. Viva los fantasma. En serio. Adiós. Hasta luego Adri. Cuantas cosas que no conozco. Por no salir. Jugar ah. Ahhhh. Dios mio. Que velocidad llevo en las piernas. Joder, casi prefería que no lo hubiera cogido, ¿eh? Joder, casi prefería que no lo hubiera cogido, ¿eh? ¡Oh, mira! Joder, puede 50. Yeah! Fase, ¿qué es esto de fase? LOL ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Vale, salir. Lo que mola es mi polla. ¡Hostia! ¡Hasta la hora de abrir el 111! ¡Hasta la hora de abrir el 111! ¡Gradar! ¿Estás bien? Bien. Un problema menos, chavales. Siguiente. Hostia, que me ha parado una lezuga, tío. Son relativamente malos, ¿vale? No sabéis probar la relatividad. Relativa. Bien, he conseguido un golpe de una escalera y conseguí una pirámide. Toma, toma. Hostia, puta. Tthul. See, ma… Estoy tan ofendido que voy a jugar en escuadra y voy a ver si hay algo para matar a Darlor. Espérate. Matar a Darlor. Matar a Darlor, ¿eh? Joder. Joder Hola venga Se avisa que va con lanzacohete Eso se avisa Vengo a morir contigo Que le doy por culo a la vida A ver este me ha caído las lentillas Me ayuda Por aquí creo Ay Ay que me cae yo Y ronaldo Este lanzacohete Se tiene la habilidad Para no dispararse a si mismo Colvio Colvio ¿Vas a entrar o no? Eso entra eso no Colvio No Exactamente Más uno Yo me ofrezco a darle sin vaselina Pero ponte la llama que le gustan los paquetes Si No sabía que se te guardaban las recompensas que conseguías en otras temporadas Claro como que se No sabía que se te guardaban las recompensas de otras temporadas Marco para matarte a jugar para desbloquear cosas y después te lo aborren madre mía sus ideales de negocios yo lo veo 10 adri nunca te ha caído autónomo hola sí que estás tomando tronco máquina deja de beber el pepsi o la función de mierda la que para que está en una bolsa de plástico porque me la han traído con él en la cena en la bolsa la bolsa parece que estoy con droga pero no es elige dónde caer adri yo aquí que está rápido donde ha picado vale entonces vamos paso cabos no no pensaba ahí no va a haber luz seguro una de dos o no va a haber luz o va a haber luz de la hostia pero va a estar los lindos jugando en el futuro más lindos en ya pero lindos en escuadra los dos juntos Lolito, Ninja, Uri, Red y ya nueve veces más YouTube de Fornite Y el Rubio Y el Rubio Hostia, ha caído gente aquí, eh Wow, si Mataré el enemigo con mis vendajes Hostia, vino en la casa aquella también, 300 cuerpos Pero mataronos con el pico, que más eficaz Adri, cuando caigas aquí, cállate, por favor No empiezas a decir dónde están todos, porque por todas partes Siempre Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto Estaré muerto, pero le he herido Yo tengo miedo de plaza, pero voy a venir tirapas y me mata Y caigo donde está la granada Es que Adri, deja de seguirme Por favor Cada vez que te vea detrás mía, me voy a dar la vuelta Y voy a salir miedo de la partida Nueva lección aprendida No decir dónde están los enemigos No hay algo Puto de puto, no, yo me cago en las coquesas de mierda ¿No la voy a rota o no la tengo por la mierda? ¿Quieres uno millón? Eso voy a ver Me hago millonario En un directo y pasa esto Y dejo de tener amigos Gano un millon de euros En un directo y los gasto en pavos ¿Cuánto queda para la tienda? 3 horas, 12 minutos Bueno, las estrellas ya estuve viendo que no Tu apuesta no ha sido proñada Vamos a comprobar el merito A ver si eso se puede 1, 2 y 3 Adrián, hazlo tú Que te da tantas presas Que ni el correo has hecho No, no, no ha tocado nada Pues llama a Corbio que te toca el paquete A domicilio Seguir consumiendo la sanción Me veron dentro de los menores mañana ¿Tú por qué está aquí? Yo puedo apuñalar a una señora ¿Y tú? Prometerme con Corbio Corbio, yo te quedo en mi manera Yo quiero hacerte fuerte Verás cuando vayas a trabajar No te quitan el bocadillo más No, 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 no Ya, vamos a que rascuar conmigo ya Y diré yo No, no, no Pero suicidarlo todavía solo ¿Es para qué quejar contigo? Primero aviso, sanción Vaya desafíos más raros Baila bajo diferentes postes y la luz Madre mía, Adri Las postes de luz ya los han quitado en esta última update O sea que ese ya ni lo haces Ya lo sé Mentira, mentira Pero ya lo sabe Es mentira pero ya lo sabe Pero dentro de la semana 1 ya no estarán supongo No, no, no Boom en tu cara por hacerte el interesante Adri, si te compras el pase a mitad de batalla A mitad del año Como crees que crees que lo vas a hacer En lo completo No, Adri, en serio No te hagas autónomo Porque tú te hagas autónomo Arruinas tu empresa Arruinas al país Arruinas a tus trabajadores De hecho, vete de España Seguro que no es de las mejores condiciones Sí, claro La firma es para todos Sara, ven, toma Regalbán, cuídame la tarjeta Ay, Dios Yo le he estado spameando las X Y al final Ni polla sin vinagre Hostia, que me he quitado el casco Sin creer, es una opción Tu cuidado no va a tener un accidente Sin casco Oh, ya, ya lo he cogido de nuevo ¿Al casco? Joder, es que desesperación por coger Joder Joder Oh, ya, ya Joder Toma, toma, ya recibió un tiro Me encanta ¡Huye, Adri! Pero no dice de dónde le disparan De dónde está la gente Ya ves, no avisa dónde está la gente, Adri Dijiste antes que no lo dijera Habla así Joder, coño Pero cuando no te están disparando, cabrón Avisa solo cuando te dispares En serio Ah, vale También lo tenés cuenta Pero, sí, ya me llevo un escopetazo ¡Ya me llevo un escopetazo! ¡Ya me llevo un escopetazo! Joder, lo Y el Adriano se te ha escondido No quepo Sí, nosotros son mis compañeros ¡Hijo de puta! Yo muero Pero tú También ¡Oh! ¡Eliminaron un gocito de instancia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Marco, vete a la casa y te aludea Lo peor de todo es que Adri vive vivo ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! Oigo enemigos, eh Míralo Adri vivo es un peligro Cuidado Oiga, pero viste la gasa que me dio Bueno, hice lo de 50 metros Pensé que iba a ser más difícil No avisa en general Pero sí cuando dos disparen Entendido Es así Gente en 250 Listo Y si te están disparando Sobre todo dilo Ya, ya Como antes decías que no Hombre, es que en la Alameda Que es un puto sitio cerrado Te vuelves loco Una cosa es que Decirlo donde Pues donde esconde Sí, una cosa es decirlo en plan aleatorio Y otra cuando te Cuando realmente Te comprometa Ya, entiendo Ya, entiendo Pero voy a seguir haciéndolo Entiendo Pero espero que me dé la gana ¡Oh, oh, oh, oh! Eso nunca Tengo un unicornio diabólico Que escupe fuego En el pecho ¿Con venido de fuego? Sí El unicornio del dragón Gracias ¿Qué me falta? Barro Hacer un poco con sus fusiles Hacer un poco con el cazador Y el silenciado ¿O habéis dado cuenta que no sale ya el pesado? Yo lo he visto varias veces En la tienda En la mierda esa Pero No lo necesitaba Ya no sale Ya el pesado solo lo veo en enemigos Lo que ha leído todavía más triste A ver Yo el pesado lo tengo así todo A ver Yo el pesado lo tengo así todo A ver A ver A las 2 de la mañana Tenemos El nuevo desafío ¿De el conde? A ver A ver A ver ¿De el conde? ¿De eso es? ¿De el conde? ¿De Sibarita? ¿O no? Sí Si Entonces hablan Si cita Si 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 ocuparan más con nosotros Sabrías donde son las cosas Yo pensé que era Un castillo que había Por alguna parte del mapa No me acuerdo Aquí está donde el conde Aquí el castillo Y aquí el banco Y Colby, ¿dónde está? Haciendoos pensar en vuestra esquina Castigados y mí Oh, Dios mío Me va a dar algo No, tío Que yo quería perder partida Y eso da más experiencia Por minuto Esto está muy perdido Ea Madre mía Si el café tiene esa opinión Me lo me da Adri Me hace quitar el arma Te obvio Te quiero Se ha hecho la camisa a mí De quitarte el arma, ¿no? Nada más bajar Si, si No hay arma Y va Y te quita el arma Protestes por lo que hace siempre Pero Colby yo mata a tú, ¿no? Precisamente por eso Los que no matan Tienen que ser más fichadosos con ellos Sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Es que ni siquiera me ha disparado Si Me da cuenta Ahí Y ya se lo doy cuenta De cara Mira Bueno, vamos Algo, Adri Ahora, algún enemigo Tendré las armas doradas Que Adri me ha quitado Adri Dime que no voy a tener suerte Por favor No vas a tener suerte No, ya sé la verdad ¿Qué traes a los? Ya, ya, Adri I hear Say you Say me La vista a lo menos no Pero los hígos los tengo bastante No te preocupes Vaya Vaya Arre Pero bueno, he tirado uno ¿Y tú, Adri, qué hiciste aparte de robarme el arma? No tiré a nadie Aparte el arma Te parecerá poco Pero se ve que va directo, ¿no? Lo siguiente Ahí, chavito, te caí Andá, lor, ahí Ahí, ahí, ahí Pues no, no me di cuenta De que iba a sacar ahí Ahí Tú puedes dejar la marca del sur Lo que rápido que ha caído A ver, ¿de dónde está tu potenciador de experiencia? En el banco Gracias por completarlo, Darlon 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 Uno, dos Mierda No, pa' terminar Darlon Darlon Coño, AP 90 Por el culo, te entra Por el culo, te entra Se le abre, va corriendo, disparando Y no da a cierta a nadie Me recuerda a Corbio ¿Cómo? Mira, mira Esto es la cabeza Antes Tengo que ser quieto 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 Mira Corbio está partida Corbio está partida Oh, lo voy a matar Adri, elige Que sea rápido, coño Te vas a pasar el avión Vale, aquí Vale, aquí ¿Hace fundio? Sí Hace tiempo que no vamos Hace tiempo No, dos partidas No, tres Yo no voy desde hace Más un mes, creo Ya, hoy no juega Bueno, en este no sean tres En este no sean tres A ver, ¿y para cuándo viene todo el Fornite? Es que está Blan, sí, haciéndolo Toma excusa Ha tardado Y dos segundos De que se formuló la pregunta No, van a la casa Y se van a hacer fuertes Yo me voy a ladrir los exámenes De este membro de historia ¿En qué año empezó la guerra civil? Es que yo no estaba allí No, 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 no La verdad es que no me extrañaría verla así Es que yo sé de tenis No de historia Es que Nadal no estuvo allí Yo lo de la historia Se me daba fatal también No, pero es que mi madre me ha dicho Que no hable con desconocidos ¿En qué año fue la segunda guerra mundial, Adri? No lo sé 255 ¡Hostia! ¿Qué? ¿En el 250 y qué fue la segunda guerra? 255 Estaban los 30 con los híbridos pegándose de hostia Esa es la muerte más random que he hecho en mi vida en este juego Blancidio, no tendrás un arma de sobra, ¿no? Cualquier cosa me vale Ay, Dios, qué bueno Con una puta granada He muerto, pero bueno Orgulloso de mí y no estoy Ah, por cierto ¿Preguntas en qué me vino otro día? ¿Aquí está los revolveres? Eh, sí Me alegro No valían para nada No he visto caída de mierda No, 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 no Ah, tío, ya era demasiado Yo es que me lo quedé en munición No fue a de Adre Te ha gastado toda la suerte en el equipo No, no, no Yo he matado a uno con... No, 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 no No, 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 no Soy feliz Yo he matado a mí en ese normal A ver, 1940 y no sé cuántos Ya lo está buscando en Google No, lo estoy diciendo a pelo No, a pelo no, Adri Pero no, aquí cultura Y miren que lo han dicho a veces El juego será el que he jugado Pero no me acuerdo Te falta a Call of Duty Te falta a Call of Duty en el cuerpo Call of Duty, todas esas cosas Pero si te uno juega con los Ducy Juega a Tomb Raider Que lo único ¿Alguno conociste jugado? Alguno Juega a Tomb Raider Juega a Tomb Raider Juega a Tomb Raider El último que jugué a jugar ¿Cuál fue? El Infinity Warfare, creo Mira, Adri A ver, te voy a decir cuándo empezó Te voy a dar opciones 1939 Ah, 1939 1929 1929 1929 Agarre 1939 Pues el culo se te mueve ¿Y cuándo acabó? En el 1950 1955 1960 O 1970 1960 No tampoco me cago en la puta en el 50 entonces no trabajando de 55 sabes alguno será correcta 1945 y cuando fue la caída del muro de berlín y no sé me gusta a Fortnite, te lo juego a todo el día Adriel, ¿cuándo? Igual te he dicho 1975 75, pero la queda del muro fue la segunda guerra mundial, ¿cómo va a caerse después? No, no, no... Me tiro sin decir zona, de verdad Yo voy con Blanche Os lo he dicho, de historia así cortito Me callo ¿Cuándo debutó Nadal en el mundial de 1977? No, es incorrecto, no fue el mundial del 77 debutó antes en el euromundial de 1975 a la estrella de la tarde, un sábado ¡Pico vederos! ¡Ay, Dios mío! ¡Me parto! ¿Cómo está el tipo de aquí abajo? ¡Ahhh! A mi me van a violar, pero me va a violar por una esquina con privacidad Mira, ya no me veo nada a lo mejor, tengo grietas ¿Dónde está ese tipo? ¡No! ¡No tengo balas! ¡No! ¡A mí me he puesto el modo construir sin querer! ¡Ahí, si me está algo para mí! ¡Ahí, Blanche! ¡Me caña, hombre! ¡Ahí, Blanche! ¡Moled! No puede ser, me mata O sea, yo puse el modo construir sin querer, ¿por qué? ¡Me lo roban! ¡Me lo roban! ¡Ah, seré un manco no es mi culpa! Vale, me la... Blanche, ¿quieres botiquín? ¡Hostia, sí, por favor! Pues no, venga, por robarlo ¡Toma, toma! ¡Oguero, oguero, 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 oguero Mira, ya todas me cura con el bote ¡Es jodidísimo! Marcus, si va a poner algo ahora, avísame Aquí, aquí, vamos adentro Iba a cerrar la puerta, pero esta es la mierda, me acabo de dar cuenta Bueno Voy a poner el periódico A ver Blanche ha matado a cuatro, wow No, 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 no Yo traje el arma, eh Pero Marco se lo entiende, Marco hace lo que puede Si mata, mata, y si no lo ha intentado No sé, yo iba a darle a pico, aunque me mataran Ponernos en medio y darle a pico Ahora voy a tratar de conseguir un arma No me gusta ninguno No me vendo por mierda Calidad verde mínimo Cuidado, cuidado No sé si ha sido Marco o le han disparado a Marco ¿Eh? He visto, he escuchado un disparo, luego un árbol derribarse Tengo escopeta Tengo escopeta Tengo escopeta Tengo escopeta Tengo escopeta ¡Hala! ¡Hala! ¿Esta trampa es nuestra? Eh, hay una que... Yo he puesto una por ahí antes Se ve que sí, porque si esta te habría matado Espero que fuese esa, si no se ha bugueado Si esta aquí es mía Esta es mía Hostia, gracias Gracias a que era tuya Estamos muertos ya ¡Jajaja! ¡Buenos de nuevo Aiden! ¿Piers? ¿Quién era Aiden, Piers? ¿Quién era de Watch Dogs? No era protagonista de eso, de Watch Dogs, ¿sí? Ay, me acuerdo de un personaje de un juego que no me gusta nada, que bien Es que ya te digo Aiden, que el juego es que ha cambiado bastante también De cuando lo juegas con gente, cuando juegas solo Mira, tenemos el claro ejemplo Colview ahora no es forma de meter Pero el pobre Colview, juega gran parte del día solo Entonces, luego tiene un ragueo intenso en su interior Que lo único que quiere es acabar con la civilización actual Claro, y después nosotros nos metemos con Colview ¿Qué haces eso, veis? Nos metemos con Colview En los dos sentidos de la palabra Este es lo que es mío, lo cuyo Te lo quemo por la puerta Tengo que volver a buscar ya ¡La ventosa! ¡La ventosa! ¡La ventosa! ¡La ventosa está como una osa! Auténticas guarradas que hago, tío ¿Por qué es que acabas en una guarrada ahora? ¡Guarro! ¡Guarro! Lo bueno es que tienes que hacer un juego Un juego que es gratis Mucha gente de la que conozcas O ya lo juega o está dispuesta a jugarlo Es la ventaja que tiene ¿Y cuánto se ha gastado dinero? Vista, Adri, no puede estar con menos mal banco Todas, menos yo Adri, vete al banco, tío Yo no sé que vete a cagar Pero bueno, también También, a que no caga en el battle Porque le da pereza No, sí, sí, va ¿Y por qué está hecha? Que si no... Que si no... Adri quiere un cheto por si te quiere convertir en un cheto ¿En un cheto? No, no No, no, no lo es Ahora hableis de chetos a Adri, que se los pone todos, por favor Alguien le queda el desafío de tirador El de cerrojo No Ah, no, no El de cerrojo no Colview, vente Todavía tengo... Con sus fusiles, quizá, con de cazador Todavía no me da el... Colview, toma Ven Colview Ven Tengo grieta Pon al ojo que te den, picha Hostia ¡Que me cuesta viva! Hostia puta Estoy ahí Solo porque tenía poca vida ¡Mierda, joder! ¡Pero si le di a cambiar de puta arma! Tío, hay cosas que me desesperan, de verdad Y si le he dado el euro para cambiar de arma ¿Por qué se pone a recargar la puta mierda a la escopeta a esta puta que os hará esperar? ¡Queme en mesa! ¡Qué delicioso! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Tanta vuelta! ¡Está de quieto! ¡Tienes! Odio, tío Lo odio estas mierdas cuando pasan La otra vez no me disparó la arma y ahora... Ni siquiera me la cambia Sí, sí La traigo me lo salvo Se la mire ahí Uy, que hay forma de jugador sin querer Que asco de juego, tío, a veces Se va a la tienda, compra Me tendré que comprar un ala delta para compensarlo Y pasa esto Ojalá cambie la tienda Tengo dos mil cuatrocientos pavos que gastar No No ¡Joder! ¡Joder! ¡Jadri! ¿Te des unos fotos? Todas las ¡Joder! 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 Uy, esto me da pereza, tío Si, estoy metiendo otro Marker Dark Lord Culo abierto Me da pereza ir al banco Tío Adry Tengo sillas que se mueven más que tú Lens Hasta la montaña de Connitio se mueve El cubo se ha movido más que en toda tu vida Puede ser Puede ser Pero es las mil sabes Pero no Te puse Exactamente Tío, que triste Tengo un pase de batalla Tengo un pase de batalla Alex instaló el Pokémon GO y lo dejó en blanco. Que mal, lo he jugado cuando va al váter. Usaba los inciensos estos que te daban gratis al inicio. Que sabes que estás quieto y aparecen. Ya ni marcamos, ¿no? Ah, yo ya. Sociedad civil, maldad. Los inciensos, vale. Se nota que no ha jugado Pokémon GO, pero no sé qué es eso. Joder. Voy a meter algo y después me mande su código de amigo. Todo lo que pido. Bueno, habla de Animal Crossing de móvil. Se le molaba. ¿Eso sonriu o Fortnite? ¿Eso sonriu o Fortnite? Fortnite. For the night in the people. ¿Por qué todo lo tiene que empeorar? Vale. ¡Mamá, me voy a dormir! De verdad. Odio Fortnite. Guaco, Nadir es un infierno. No. Sí, sí. Porque si tengo que esperar a esta tienda. Joder. Blanche. No puedo coger el loot. No puedo. wke tob option solo dès el 13 de septiembre. Las 3 psiéramos de phenomena armada. En el 13 de septiembre. Se lo pone. Ah... la grieta... Las 2 pesas de pepacurasee. y cierta persona me gumio lo que tenia abajo Vaya, vaya, alguien gummiando, que raro ¿Quién intenta gumiar? Pero aquí en el suelo me... Alguien te gumio, Marco, denuncia, tío A ver, ir a la sala Adriel Vicio, gestionar Vaya, ¿qué ha sido eso? De hecho, cámbiale el rol que nosotros somos benditos y ponle el gafe Tío, Jonafona, ¿os habéis fijado en el modelado que tiene el personaje de Adriel? Parece que van drogas, tío, con los ojos ahí abiertos Es verdad Estos son todos los topes de drogas ahí Y dime que... Que el Dallor no, tiene ojos rojos Dallor ya ha revivido y todo después de la sobredosis Arre Arre, pero Dallor, dale a listo, ¿no? Eh, vale, tío, cuando... cosa de los ojos, dame un segundo Luego Blanche si tiene una máscara del conejo, pero malvada, eh Taquilla, taquilla, a cambiar de skin Sí Máscara aún así, máscara... Ala Espera, 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 no, 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 no Vamos a hacerlo bien, entonces Y Marco tiene una skin de una llama que no está en llamas Vale, cambiar, cambiar Todo el rato cambiando Carlos, dale a listo ya, por favor, que no pueda comentar más la skin No tengo muchas más Coño, eh El cocodril de Croc Joder, cámbiate la mochila Cámbiate la mochila La mochila, la mochila La mochila, la mochila Bueno, que intenta ser buena gente Me voy a tienda y me compro una nueva Te metes en la dienda para comprar otra, que no te de gafada. Y luego devuelvo a esta. Te pongo unos mineros, por favor. Vale. Esperemos que sus camis me ayuden a mejorar en el furnite. ¿A dónde tiramos? El minero de torneo, de escuadra. ¿Pueblo Tomato? Tomaaco. Tomaaco. Hace tiempo que en mi cuerpo andalo... Tomaato, que es donde te mato. Ya, cambiemos. A ver... Yo creo que me voy a ir al Destiny. El corcho, el enfiara del viento. Yo no me voy a Dragon Conier. Yo me voy a la calle. Ayer no, pero mira, yo a lo mejor si me salgo a dar un paseo. ¿Pero para qué? ¿Para qué dices? Iré al banco. Gracias Blanc, sabía que lo comprendería. Es que ya en cuanto has dicho, ¿pero para qué? Ya sabía yo por dónde iba. ¿Pero banco de sacar dinero? No vale que salgas a la calle y te vayas a un banco de sentarte. Sí, sí. Se va al banco y se vienta y ya está. Ya, ya, ya iba al banco. Perdón señora, ¿Dónde te venden la tarjeta? Que llevo aquí 3 horas de sentarte y no me la van. Mira que no es por hacerte bullying, eh Adri. Nosotros te queremos. En el banco. Es que me acolvio. No, no, no. Esto ya es por date por culo hasta que lo hagas. Yo lo que espero es que eso te haga reflexionar. Que vayas al banco. Exacto. Y que déjate de poner excusa fight. Es más, como mañana no vayas, dejo de hablarte. Me olvides. Me compro un gafe. Me compro un gafe y le doy para que Walton raide. ¡Ey! ¡Deja de seguirme! No, no te estaba siguiendo. ¡Nooo! Solo estoy subiendo por la rampa que tú has construido. Pero si lo construís tú. Adri, para, para. Toma, toma, toma. Me estás siguiendo por la rampa que yo he construido. Venga, ya no te di el escudo. Por no hacerme caso. Pero, ¿para qué te lo das a él? Adri, ya no tienes que irte haciendo, dale quieto. No me robes mis cosas, ratón. Ratón. Que tengo muchas cosas en mi inventario y no quiero que coja nada. Desde el de aquí. Miros de aquí. Marco Blanche, el que quiera poti que venga. El que quiera poti que venga. Esto se trae el castillo que no está hace rato. Si, pero va a que se haciadre. Tengo que sacrificar un arma para que no coja las fotos, tío. Yo gasto los dos, así yo gasto este pollo que yo tengo. Para ti, para mí. ¡Brancí! Dos picadas. ¿Dónde es? Recuerdo este lugar cuando Colview te dejó abandonado. ¡Oh, tía! Recuerdo de Bernal. Ahora todo está en sepia, ¿verdad? Está teniendo flashes. Ahí fue cuando me miró con desprezio. Y ahí fue cuando lo vi construyendo para irse. Y aquí vino Marco y me intentó rescatar. Y aquí murimos Marco y yo. Yo voy al túnel este que hace un siglo y medio que no lo atravieso, ¿sabes? La sorpresa va a ser que voy a intentar ir donde estáis y mataros. Colview, que el juego tiene un sistema de puntos para emparejar. Que no nos va a meter nunca contigo. Bueno, bueno, no sabe. Eso no sabe hasta que no es mía. Yo voy a ir a donde estáis. A ver qué pasa. Con los chicos picados, ¿eh? No te lo digas. Que venga, que tiene huevos. A ver, ¿qué? Yo no quiero matarlo, es que me da pena. Es como sacrificar a tu mascota. A ver, sacrificios de cobayas no, ¿eh? Exactamente. Joder. Morirás entre terribles sufrimientos. Es que me vienen los recuerdos, tío. Estoy paseándolo por el parque. El mordiéndome. No se muere, no se muere. Los cordones de las zapatillas, roídos. La pelotita trae. Yo defendiéndolo de que no picar a los indios. Todos esos recuerdos bonitos. Recuerdos de un ayer distante. Cuando se me emborrachó. Echoes de un pasado perdido. Sí, sí, sí. Dime. Aparte de eso, sí. Yo tengo una de esas. Ah, no sé. Digo, como me estás siguiendo, cualquiera es algo mío. Pero, ¿por qué tienes que picar hasta la misma piedra que estoy yo picando, tío? Yo qué sé. Un mal hábito. Ah, pues quítate el mal hábito de seguirme, por favor. Es que fíjate, ya te lo estoy pidiendo, por favor. Por favor. Por favor. Gracias. Si tienes otra, me haces un favor. No me dio tiempo. Salta, coño. Avisa cuando la voy a tirar. La culpa es mía, eh. Hay escaleras, pero eh. A ver, dice Blanche que tiene luz para ti. Que vaya. No me dio. Yo les digo que esto está medio looteado, eh. ¿Medio? 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 Exacto, medio, porque aquí hay un cofre. Joder, cuando has dicho que hay un cofre, he mirado, digo, como está al lado del mío, desconecto. No. No, era yo. Eh, Marco. ¿Qué pasó? Marco. Tengo un bol, tío. Tengo un bol, tío, pati. Gracias, muy mucho. ¡Aprendo! Y, la que te sobre, hazme un favor, tirale a un volcán o otro para que Adri no las cojones. Yo a este ya ni pan, desde que me robó un arma dorada en mi cara, y me dejó desarmado contra el peligro. Aún se acuerda, a darlo, aún se acuerda. Le dure la mejor. No me acuerdo. Y más, me voy a acordar como no vayas mañana al pan. ¡No! Primera amenaza. Hostia, chaval. Eh, eh, eh. Eh, viene gente por ochenta y tantos, setenta y poco. Está construyendo y va por arriba. Sí, pues ya mueve para abajo. Yo iría a Sobacón. Hostia, está ahí. Me voy a Sobacón porque me está disparando. Ah, está un muerto. Ya, vinieron los putos patro pros de turno, tío. Ea, ea, ea. Gordito Fernández. Mira aquí. Llorito Fernández. Al principio te había entendido gordito Fernández. Lo que tiene no paga el impuesto, te lo gastas en comida. Joder, eso quiere decir que tú es millonaria. Joder, eso quiere decir que tú es millonaria. Tampoco es que le hagan falta. No como a otros. No hemos hecho nada, ¿verdad? Aunque no quiero que a alguien le pueda revivir la culpa. Si es que mi historia con los bancos siempre fue muy turbia. Pero después de lo que me dijo Blanche el otro día, joder. Vosotros que coméis el tarro tú solo, Adri. Es que de verdad. Pero ahí sigues. Es que hace 30 años las mujeres no votaban. Seguro que hoy día tampoco. No te jodes. Es que esa es la lógica de Adri, macho. Es que con Franco en los bancos eran diferentes. Es que yo veo normal que haces entre hermanos y hermanas y los reyes los pillan. Marcador. Marcador, marcador. Puto Darlo. Darlo. Darlo for president. Hostia puta. Vamos a Castillito, Castillito, Castillito. El dinero te lo habían dejado, ¿no? ¿Te lo habían regalado para conseguir pasar el pasabatalla? Marco, sí. Vale. ¿Tú cómo te crees que se va a sentir Marco cuando... Bueno, ahora que ves que no hay otra guaja que habla. Igual que el diablo. El streaming de diablo. Pero no lo quiso. Mira Adri, pásalo al Paypal de MTC. Apunta. Hostia este. Este es el castillo que decía yo. Tengo una postia para que la quieras. Yo pensaba que lo de Drácula era este sitio de aquí. Tú aléjate. Demone. Demone. Hacia. No, no... Realmente, ven. Vale, ahora solo necesito un arma. Eh, no. Te hago que tiene un arma. Hostia no lo había visto. Había visto solo la poti. ¿Te lleves munición? No, no, tengo. Todavía una kill me da. Si me lo dices tú, confío. Hostia que me caigo por el bujero. Pues por el bujero. Hombre, si tuvieras el bujero que teníamos ahí Tengo una lanzadera, tengo una lanzadera ¿Una gozadera? Ah, no, no ¿Lanzadera de Pleo? Sí, bueno Ah, nos callamos en comentarios, ¿verdad, Marco? Se formó una gozadera El ladrín no fue al banco No se hizo la tarjeta Del pase de batalla no disfruto El marco perdió 10 euros Otro marcador Ya puta Adri, ven, toma No Me va a tirar la construcción, verás No, toma Joder, que confianza te tiene darlo Ven, 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 ven Aquí hay otro cofre, ven Aquí Ven, no, aquí Ven, a ver Ficha Ficha mi arma No, no sabía Vale, lutead bien El castillo Os lo he quitado Me he sacrificado por el equipo Hombre, pero vamos a sacar los más... No, no digo yo No, yo es que me caído por talitirarnos Ah, bueno, pero joder, ya que estamos aquí De verdad, esa parte de arriba y a... Pa' aquí Espera, espera Ahora... Ah, no, no Tú nada necesitas, ¿no? La poción Ah, no Nada, pero que esta parte Con menos No, embargo, sí Blancé también, ¿eh? No, dato Ah, yo ya estoy acostumbrado Yo no quiero nada de Adri Que me la hago y me quita el escudo Aquí quiero este arma Y ahora tiro la poción Blancé, venga, aquí hay potis Pa' ti Ven, desdalo, sí Desdalo, sí Pero, hijo de puta, tíramela Eh, voy, voy Que no quiero subir Es que tengo el metal lleno Por eso no te la he llevado A la hora solo lo ha dado Marco, Marco Marco Si hubiera un seto Espérate, que voy a un pofra Antes que llegue a darlo Vale, vale Aquí hay dos, ven Acá hay otro pa' ti Hijo de puta Esa fue la que siempre me hace He reto un cofre por causa de la edad No No, que bien tirado He defendido mis cofres ¿Qué cofres? Claro, pero no entendemos lo que cuenta Marco el seto ¿Dónde está Blancón? Que no es lava Voy, voy, voy Aquí viene Adri ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, tronco? Yo era mastodonte Toma Blanc, si coges ¡Lanc, segura! Ha estado cerca Espera, Adri, ¿qué haces? Darte en la cabeza Después no me digas que yo no cuido ese culito No, no, Marco Yo sé que tu musculito lo cuidas No, dadlo de mierda Hostia, dadlo Eh, dadlo, dadlo a los gomios ¿Qué esperáis? Eh, pero yo comparto No tengo ni balas Mira, mira si comparte Que está yendo el primero a la casa Dadlord comparte a través del banco del amor ¿Sí? Si no, pues tú no vas Bonita competición, eh, Dadlord Sí, sí Pero la cabeza es mía Yo tengo de todo un poco, así que Hijo de puta, hijo de puta Es que me da una pereza rodear Dadlord en el plataformero No me recuerdo hacer el directo de Mario Bros con Cheto Eso fue en el 2, solo, solo fue en el 2 Perdón, ¿y el alien? Así es O no, no la he visto, sediento Aj... En serio? No lo he visto, pero menos mal Creo ... Me he chocado por un árbol ¡Me cago en la p***! Mira, yo también me he hecho clavar, pero no me he matado. ¡Dios p***! ¡Ay, qué mal! Adelio, aquí arriba hay un botiquín, eh. Que hay venda ahí. Ya no hay botiquín, ahora es mío. Uso las vendas mejor. Es que no te mereces nada más. Exacto. Yo en el fondo le dejaré a 30 de vida. Marco, vente para arriba. Ahí estoy. Voy en forma más písima de ser una lanzadera de esas. Si guardo aquí abajo, veis que no trabajo muy bien. Es cierto que conocemos. ¿Dónde? 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 Aquí. Arriba. Este... ¡En el pecho! ¡Uy! ¡A lo más alto de la alta torre! Te has robado a Blanci. Blanci... Devuélveme lo capullo. ¡Vamos para mí esta! ¡Adri no se quedará el botiquín! ¿Dónde está mi sniper? ¿Quién se lo llevó? Ya no importa, tengo la pesada. Quédenselo. ¡Ah! Marco has cogido el escudo que tendría yo para ti. ¡Ah! Se lo ha bebido a Adri. ¡No jodas! Sí. Te lo tiro yo a Marco y se lo ha bebido a Adri. ¡Hala! ¡Qué fuerte colega! Ya, ya, Adri no te revivo en la puta vida. ¡Qué heavy! No, 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 no. Es que... No te acerquen ni a mí. Es que encima... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que no ha sido ni para preguntar, eh. Teníamos el mismo escudo. No, 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 no. La están dejando para mí, capullo. Ya lo dije yo. Estoy aquí guardando el escudo para Marco antes de que venga cierta persona que conocemos. ¡Ahí va! ¿Quién es Colin? ¿Por qué Colin no está? ¿Quién queda? ¡Mira! Así se ve con el... ¡Ahí va! ¡Qué vuelo! Se ve un sata voladora todo esto. Me quedan ocho todavía por ahí. O sea que no perfectemos en la misma. Bueno, por lo tanto ocho. Ah, aquí quedan treinta. Colvio, que no vamos a entrar nunca en la misma. No. Al menos que nos pongan. Se quiere que nos matemos. Iba, iba a matarlos y bailar se le gusta. ¡Espera! Aquí dentro de una piedra. ¿Qué dices? Espera, que te desataco. Como a los dientes. ¡Ay! Madre mía, pobre gato. ¿Sabéis? Fuera coña, como te metes ahí. Te quedas ahí como pillé la zona bien. Ahí te quedas. No hay hogar como tu hogar. Aquí perteneces tú. Aro, aro. No. No. No hay hogar. Es una partida al patio de juegos, mejor. Madre mía. No juegas, en modo de no bajar patio de juegos. Truan, nos va a engañar nosotros, somos astutos. Mira el Dallor conmigo a gummear ya. Mira el Dallor conmigo a gummearte, pero si Dallor está conmigo. Exactamente. A ver, esa mira culpa, sin motivo, sin pruebas. Sin cariño y sin amor. Y sin ir al banco. ¿Sabéis por qué Adri no come pescado? Porque se mueven en bancos de pescado. No, es porque tienen espinas. Porque se mueven en bancos de pescado. En plan si, esa es la mía. Esa trampa. ¿Dónde tenia tu nombre? Encima dice Mark Corporation, es en China. No importa nada por alguien Fred, ¿no? Sí. Marca lo en Ghost. Adri. A ver. Si abro la puerta yo, cruzo yo. ¿Vale? Yo tío no te abro la puerta. Me bloqueo, eso más tonto. Pero hay más que el problema es que ves que nos cruzamos y lo estoy intentando. A ver, fíjese, derriba la pared o algo. Con la cadera o algo, échala para abajo. Marcos, si bajas tengo un escudo de 50. No quiero nada. Cuidado con Adri, hostia. Me ha disparado. Creo que ha sido el Marcos de aquella colina. Que te den por favor. Yo no sé nada. ¿En qué te basas? En la de trayectorias del disparo. En el final de la vista. No están en zona, capullos. Los que los van. ¿Cómo era para los monedos? Ahora va por ellos. ¡Oye, que es Adri! Quita, 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 que está agafado. Quita, quita, quita. ¡Qué, quita! Yo no quiero ir con nadie en el carrito. Yo si quiero ir en el carrito. Bien. Así vaya el banco el próximo día, que tarda poco. Corre, corre, corre. ¡Darlos, darlos, darlos! ¡Darlos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Puta cuesta! Ya, es que te cuesta. Joder. ¡Vamooos! ¡Que nos tapa la rueda! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Qué maldita cuesta! ¡Lo es, eh! Ganemos distancia. ¡Joder! ¡El baile predeterminado no! ¿Este? ¡Este, ese! Ese, ese es el bueno. ¡Ah, no! Ya. Este lo perdigo. jajajajaja oye esta festa de navidad que ven a regalar bendiciones muchas bendiciones vale, ya te regalo maldiciones que igual hacen mejor efecto no, que la marichonera hace 3 meses que hay marco allá atrás un seto cállate viene gente en 30 se le dice adriu, yo creo que los setos son la mejor forma de ganar una partida en Fortnite gente en 30 por la montaña o por el suelo no, por debajo por el suelo ahora sale el 3.45 4.5 están cogiendo setas que están ahí ya me has asustado Blance aquí no es Cometa Azul vale, ya le estoy viendo vale, hijo de puta, se ha quedado al suelo son dos por lo menos hay dos por lo menos en 16 no se puede atravesar hay que romper ya si estoy intentando salir del edificio posicion posicion 28 lo he dicho 15 veces vale pero 28 o 15 están entre medias están entre medias tío se mueven vale, vale, ya os veo están allí, están allí a quitarlo en tu espalda anda amigo que te voy a mirar a otro lado me confundio hostia puta si, para desconstruir como para no verlo que? mi escudo iiii, casi lo mato uno debe estar a 40 de vida cosa asi no, no son muy pros están haciendo las costruces uno ha herido no, el ha de también herido vale, vale vale, uno ha muerto si, tengo la vida muy mal no, que me debes la vida que te has salvado pues me ha contado la baja a mi no se porque no lo he matado no, pero... me he matado me he matado vida ahhh, me he matado gracias joder macho te quedaron los putos looks allí en vez de caer si el juego no afecta de la gravedad es como el minecraft muy crack muy crack ¿pa' cuándo hay directo en el minecraft? nunca porque ahora no te lo vi en el minecraft antes tienes video del minecraft en el canal porque lo borraste te like yo lo dejare no responde, estas viendo la de ladre hay truan si quedan 5 personas ehhh, si queda un gilipollas en 195 Ay 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 Dio dios, otros tiros, hija de puta Eh, quedan cuatro Van a zona, van a zona esto y son dos Es verdad Van a zona y son dos Eh, espero que no quiero ir solo Joder, macho No, voy no, estoy esperando a Blanche y a Marco Y a mi también Está detrás de la piedra Pero yo sé que Marco y Blanche me van a defender Tú no Oye, yo no, cuidado ahí que son dos Joder Pero decid los putos números Tío Que de cuatro Que ya me ha llegado un momento en el que ya me he perdido Porque ya no sé si venían de atrás Si venían de adelante Ah, salté mal Joder, en serio Meta No De atrás Aseguro Aseguro Que ando, macho Que puta desgracia Me he ido mi vida Todavía son las doce menos cuarto Se me está pasando la noche lentita No soy mi Marco Claro, 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 porque no estoy yo Porque no estoy yo Jajaja Pues posiblemente Con Colview Me ha partido a menos que No va por mi Es que con Colview todavía te ríes No va por vosotros Por los que queden A bordar A bordar Voy a ver un poquito de Digo... ¿Deporto? Tengo que animarme a la noche Yo ya no... Ya salimos ya Que me quede sin vida, macho Yo protegiéndolo, dándolo todo Ah, que doy yo nada más Si Me he conseguido a salir de zona Eh, Colview, ¿te unes? Bueno, con escopeta desde ahí... Mala cosa No pienso suficiente sobre lo que habéis hecho El bullying a Colview Hay que pensar que no se le puede hacer tanto Hay que pensar sobre ello Colview, que si quieres me salgo y ahí entras tú No pasa nada No, 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 no Y seguiré diciéndolo mientras tenga una mierda entre manos Bueno, si le llamas hacia tu nabo yo no tengo culpa No habéis pensado suficiente, ¿ves? A la esquina otra vez La dejaste a huevo Cuidado con la trampa Mala, Colview No, tío Pero buena partida, coño, segundos Sí Buenísima Sí Y alguien me robó la baja No sé qué quiere decir Adriel Vicio Yo le robé la baja a darlos, creo que fue No sé No, el que estaba arriba Mira, yo te acabo de leer un tweet Que me acaba de reventar Sí, lo has adivinado Las guitarras son machistas ¿Eh? No es casualidad que la guitarra tenga forma de mujer Tiene una forma en que los hombres reflejan su poder sobre nosotras Tocar guitarra es como abusar de una mujer a la que sujetas con una mano y la manoseas con la otra Fantástico, es fantástico Por favor, darme una MG42 que limpio el mundo Me cago en la puta que parió al universo ya, de verdad Sí Joder Lo peor es que estas mierdas luego son las que realmente tapan lo que es feminismo de verdad Es un hueco colgando y todo lo mismo Exacto Bueno, en su caso un ovario Madre mía, tío O sea Yo a veces pienso que la gente no piensa Mira que yo no pienso, pero ya la gente entremos y ya no, eh ¡Hostia! Lo ha admitido Ha admitido que no piensa Que no piense en al banco, quiero decir Yo voy a hacerme fuerte otro lado, no creo que hay con una verga Yo voy a ver si mato a alguien en el streaming dando vueltas en el círculo Me di falta ¿Qué está haciendo el spinner? Ella es mi nena nena Yo estoy contento después de aquel tío que me ha tirado con una granada Adri, eso es fácil Eso no es como lo has aserrado Bueno, al menos no ha sido después de los tres que mato que estaban bailando Claro ¡Adri, esto es mío! ¡Hijo de puta, tío! Que se ha chocado conmigo y me ha tirado a la piscina ¡No jodas! Pensiones Yo no, yo hice la caceta Pero no es Yo he sido yo, como lo hizo Joder Yo no juego a la gente, yo robo el loot directamente Soy ilegal Yo siento gas Como el furbo ¡Adri no! ¡Adri es rastrero! Vale, otro tirado al suelo Ya tengo dos kills Problemas, necesito vida Pues no tengo nada ¿Devuelveme la vida que me la has quitado? De vida, digo De vida, digo No tienes nada de vida que estás haciendo ¡Hijo de puta! Digo de botiquines y eso Para rectificar ¡Pues no tienes nada de vida! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! y otra otra si se va no nos quiere procura no quiero bajar una pesada tengo después de 50 más las las potes ven conmigo blanco yo cuido ese culito alguien hay que cuidar a la que mata porque si no bueno yo te acabo de hacer una poste no como ese taladri que me empuja a las piscinas hace que cojan luz más tarde mira ahí tengo mini también no te acercas por de la piscina que viene un guimio te tira aquí no hay mini antes tengo 50 ya ah ya entonces me los tomo yo tomo uno de la ráfaga si necesito hostias pues si alguien me ha disparado creo no son tus compañeros de aquí porque va no para que para 3 kills no tenemos que desquiciar nada de alguna forma aquí tengo un escudo de 50 el cual lo voy a guardar para una persona muy especial que está aquí delante que me ahorro buscarla una personita muy especial gracias trampa máquina te doy un mini te voy a guardar el turismo en sevilla acaba de caer un 200% ya ahora no me toca Andalucía niño y yo voy a ir a otros lugares y llegue a Cádiz no 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 yo estoy contento yo con matar a 3 estoy feliz ya se me matan yo salgo en la mañana antes de en ese día me gusta la decoración de navidad de navidad de navidad y una mansión tumba mi navidad me encanta nooo mi niebla tu suelo tu niebla para niebla la que hay en Galicia porque no tengo el emoticono de llorar me tengo que comprar que triste pagar por llorar tío si lo triste lo triste no es eso lo triste es que le voy a dar uno y ya esta he tenido miedo porque tenia un arma que caeria y ahora daría al lado Darlaur ya sabes que hacer para correr huye huye escucha si 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 mira que aún nos hemos librado pero viene detrás nuestra pero viene detrás nuestra la mierda coño gente 189 delante vuestra para que nos quedamos no 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 pensaba que iba a entrar 2 por lo menos bueno yo salgo del juego yo pensaba que era Darla que estaba conmigo no yo estaba pero había un fantasma hijo de puta se ha metido conmigo le quité 80 de vida no 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 alt colviu yo soy al que menos se mete contigo es mentira cuando ellos piense sobre ellosno volvere colviu te queremo Solviu eres muy muy malo pero tienes que te quiero igual tío Olviu metete colviu colviu metete que estamos adri aprovechad aprovechad que estoy liado Te volveré en Rage. Hostia, volveré en Rage. ¿Liado? ¿Magical? ¿Solpicadura? Ok, no. Creo que debería dejar de jugar a Chao y sentarme. Vale, igual Marco tu espalda lo agradece. Sí, sí, es que me duele mucho. Da-l-ol. Da-l-ol. ¿A dónde está el desafío secreto, Da-l-ol, a todo esto? Eh, no lo sé, porque todavía no he hecho los desafíos. Ah, pues como dijiste, ya los tengo hechos. Claro, pero aparece un desafío salvaje de nivel 3 y te vive... ¿Un Maki? Un Hunter. ¿Dónde vamos? Máscara. 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 Vale, los árabes han muerto. Están extinguidos. Máscara. Me quedo sin que vamos. Máscara. 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 Y ya apareció mágicamente Tienes el mejor de inicio Un poco un tipo de fuego Joder, que hijo de puta Mucha vocabulario Que te quito la congelada Tengo un plasma Pero me lo voy a beber solo por loción de escudo Pero ahí está Si me gusta el lanche y si morimos, que no tengas nada Un mini de phantom Un mini de phantom ¿Y sabes que pienso? Dime Que esta planta me molesta Pues la planta sigue ahí Atraviesa fuerte Es más fuerte la planta que es fuerte Cuidado que pica muy fuerte Que fuerte Que fuerte Que asco de planta que fuerte que es Que se abre una poste, que hago Tira la lava que no se la beba Adri Voy ¿Dónde está la lava? Tienes que ir con un cubo En la traves A ver, ¿Dónde está el monro? Aquí, aquí A ver Disparo por puto No Disparo por puto A ver No 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 ¿Qué haces aquí? Yo voy subiendo, yo voy subiendo. No quiero hacerme responsable de posibles muertes. ¿Qué más daño? ¿Muere Adri? Es una boca menos que alimentar. Yo solo sé que por aquí ya está gente. Mi gente. Me encanta que en vez de picar, lo que hago es matar gente para sacar los materiales. Más unos. Qué pereza. Ya pican otros por nosotros. Nada, nada, aquí no hay una mierda tío. Lleva ya, te quiero una mierda. Algo de munición sí hay. Te caga un, vamos. Un meteorito, te caga. Joder. No sé yo si quiero un meteorito como mierda y tal. No hay nada, esto es por ti. Se convierte en Super Saiyan. Un meteorito que extinguió los dinosaurios. ¿Eh? ¿Y vosotros? Adri, como vuelvas a mencionar dinosaurios, te voy a buscar y te voy a llevar el banco de la oreja. A ver, un avión lo vamos a tener que coger todo, así que... No importa en qué punto vivamos. Yo estoy en Tenerife y me he dado una pericia coger el avión. La misma que Adri para el banco. Ya, pero mejor un avión, lo de Adri... No sé, caminar un ratito, diez minutos. Sí, porque es que kilómetros y dos, ciertos metros lo hacen nada. Te digo, si me van a costar dos y medio y llego en veinte minutos. Y si va con el Pokémon. A ver, a lo mejor, no sé, Canarias en desiertos... Te pone un poco de música, tío, y llega en un momentito. A lo mejor, en Canarias no sé, hay leones puertos o algo. Que bueno, Adri, pues si no lo sabes, el móvil también tiene reproductor de música, ¿vale? Ya lo sé, joder. No, 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 cuidado, que lo has afirmado muy... El anterior que tenía, también tenía reproductor de música. Pero no tenía GPS. Eh, estaba roto. Estos míos. El móvil anterior tenía muchas cosas rotas. Me representa. Turn down for that. Casi no podía ni usar el WhatsApp. Gente, hay gente en el agua. Hay gente en el agua. Hay gente en el agua. En el medio. Marco, ¿neces un fusil de casa? No, ya tengo. Vale, ¿quieres escudo? Las copetitas me vienen. Toma, unos very big, grandes, for you. Y ahí viene el Adri. Que te vigilo, Adri. Me reviento. Ah, que te mete un tiro. Ok, no. ¡Hola! Las amenazas, loco. A ver, ¿qué aquí estás? ¿Pero dónde está la gente, tío? Eh, gente en 60. En 60, en 60, vale. Eso es por detrás. Sí. 60, por ahí me he caído para abajo. Hostia, ya los veo. Tengo que caer para arriba. Esto ya es absurdo. Tengo alguien que caigo para arriba. Te he enamorado. Ahora que acá. Madre mía, dadle. No me bloquees el movimiento. Tiene escudo uno. Ah, tío. Cada vez a mí está la culpa de Adri. La culpa de Adri, tío. Que está allí escondido. Ni siquiera está vigilando su lateral, ¿sabes? Es que es cojonudo. El tiempo humano. Lo han roto. O sea, no jodas, Jack. No me puto jodas. Arroz blanco. 24 horas. Hoy va, hijo de Dios. Vaya disparo. No me acuerdo qué medicamento este para la diarrea, pero vamos. Fortasec. Puede ser Fortasec. Joder, puto Adri, macho. Yo no sé. ¿Por qué lo haces? Le pagarán o algo. Yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué les pasa estas cosas a la gente? No sé. ¿Te has ido a hablar con un ensortista o algo? ¿Es aquel otro demonio? Pero debería. Este paso. Tengo daños con terror ahora. Ahora tengo el de terror. ¿Cuánto cambia de tienda? ¿En dos horas? Sí, pero... La de objetos diarios. La otra. Ah, ya lo que ya lo tengo. Dallon. Vaya, ahora venían los super dinosaurios. Escúchame. Si haces lo que yo creo, le voy a poner un dinosaurio malvado diabólico negro. Hombre. ¿Por qué han puesto a esta? Porque lo de viajar en carretera, al final había un fondo que estaba tocada. Le metía mano al cubo. Y decía... ¡Ay! Por lo de Minecraft. Hombre. Vale, metes mano al cubo. Ay, mi gemela malvada. Y en el viaje en carretera había un dinosaurio. En los fondos. Entonces... Todo cuadra. Si viene el dinosaurio maldito. No. Aquí en una pared de gratis. Dallon. Que elija Dallon. Que elija Dallon. Que no sea el agua. Elija Dallon. Dallon. Pues vamos a ir aquí. Dallon. Aquí. Creo que vamos. Bueno. Que ha salido bocadillo. ¿Has salido apenas? Uy, mierda, lo he dicho. Yo no quise decirlo y él lo dice, eh. Ahora apaga, apaga. Ahora te vas a dejar esto y te le escribes disculpas. Sí, sí, claro. Oye, que te he llamado gordo de mierda lleno de colesterol. Perdona. Yo creo que iría, pero estoy bloqueadísimo. Yo, Jack, luego te cuento por Discord. Pero lo voy a intentar. Luego te voy a decir una cosa. Y de verdad lo voy a intentar y voy a comprobar los resultados. ¿Los sexuales? Los sexuales. Los no sexuales también. ¿Y los asexuales? ¿Y los pansexuales? Marco, calla. Marco, calla. Pansexuales, vaya. Entonces es que comes mucho pan, ¿no? ¿Cómo se llamaba el género este del...? Hay tantos datos que ya no sé. ¿Le decían Tobes? Ya he tenido que mover a Adria privado. Ya no lo aguantaba más. El lenguaje inclusivo, eso era. De verdad. Tobes. Esto estaba haciendo demasiado para mí. Qué pene más grande. Eh, eh. Gracias. Ya es que ya después de lo del pan, me ha matado, tío. Me ha matado. Mamá, mamá, quiero pan. Y lo mato. Ya, darlo al que te vas con Adria al privado. Que no, que no me ha hecho un chiste. Que es humor. No le ha diler este humor. A ver, le voy a pasar. Espero que haya aprendido ya. ¿Qué te hizo? Dulce, mi mamá, al ataque. ¿Has aprendido ya, Adri? ¿Has aprendido ya la lección? Siempre se aprende algo. Cada día, cada minuto, cada segundo. Ah, otra vez al privado. 1942. ¿Cómo va a empezar? La primera, después de la segunda. La decían. La decían la primera. Joder. Empecé la primera, la segunda. Empecé la primera. Total. Que más duro, el horario de los pantanos te vas a producir, ¿no, Adri? No te matas, hijo. Pues te matas, hijo. Puto. También he entendido la segunda. Me cago en. Me meto a la fecha. También. ¿Sí? Ya, tú. Hostia, por aquí hay alguien. ¿Qué? Ah, está esto aquí. Vale. Vale, perdón. No me lo llevo, ¿vale? Mira que el puto juego te marca, tío, donde están tus compañeros. Pero no pensaba que estaba en este edificio, precisamente. Hostia, pero tío, mira el nombre. Eh, dadlo. Eh, con el olvido, darte güey. Confundo, malco. Y yo un poco más. Me están jodiendo vivo, eh. Es que no me están dejando hacer nada. ¿Los indios o la gente? Puto trabajo, tío. Hoy parece que un viernes noche está por semana tranquilo. Y un viernes noche parece que les dio por tocarme los huevos para que no pueda ser una partida tranquilo. ¿Qué pasa? Tengo un botiquín, un botiquín muy grande. Tengo una casa pero he visto a Adri así que me estoy girando. Tengo plataforma de lanzamiento. Podemos ponerla, huir de Adri. Y seguir con nuestra vida. Pero el último que salte es que la derribe. Sí, sí, sí. Estuve mirándome para hacerlo. Creo que es el truco. Estudié. Estudié en Harvard. En Harvard. En Massachusetts y en Oxford también. Otro. Pero por acá hay un puto cofre, que no sé exactamente en dónde está. Ah, ha visto el truco barco. Yo igual, eh. Debe estar en el sótano. En el sótano. No hay que poner movimientos con la piel. Yo voy a utilizar la plataforma de lanzamiento. Vea tu puta madre. Vea. Vea. Lo veo pilla. Sí, sí, sí. Noveno, está Adri jugando. No, no. No, está aquí abajo, ¿no? Noveno, si quieres venirte y tal. Noveno. Nosotros hacemos un hueco. Sí, 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 sí. Pero ahí ven. Te queremos todo, pero bueno. Pero está Blanche. Está hablando de dónde está. Eso es preocupante, ya. Claro, Blanche. ¿Aquí arriba? No hay nada. Si. Eh, esto en una marca y se está empezando a levantar. Si, está ahí, si. Blanche, ha preso la option, pero no, está corriendo solo el majority. Sí, sí, sí. Se bugea cuando le das. Eso explica el fallo de tuits. ¡Marco! No, no, no. No, 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 es broma. Va, en serio. Mira, Marco. Se esta levantando la placa A mi se me esta levantando la cosa por las lolis ¿La placa? ¿La placa base? Dios mio Alguien lo mate sin que tenga hijo Si por favor No se me da la pereza Este ADN no merece ser heredado por nadie No, Dios mio, por favor Buenas señor Adrián Tu mujer se encuentra en el hospital a punto de parir Que pereza cuando vaya Tenga gare Me gusta tenga gare Ya iré No hay prisa Yo me voy a perder Una hoguera Ya paso el momento de triunfo de la hoguera Esto parece de la red del World of Warcraft Ya estamos Ya estamos con las comparaciones con el WoW Ya estamos con las comparaciones con el WoW Ahí lleva Para el WoW no tiene excusa Estaba todo en el WoW Estaba, estaba, pasado Lo que pasa es que no quiere jugar con nosotros Y no sabe como decirlo Me parece el marco dragón peleando ¿Dragón Culeando? Eso también Cuando es una Loli se le pone como un dragón Hay Loli, dragón así Es una misión muy draconiana esa Dragon Quest Está cagada Eh, Marco Baza Ven para acá que tengo algo padre ¿Qué pesa alrededor de medio el kilo? Eh, no lo hace, no lo pesa Pero creo que pesa más duro que un pollo Si pesa más que un pollo Los pollo ¿Te la meto por un novio? Marco Venga Adry Venga Darlor, ven, corre Mira, mira, mira Tenemos, tenemos al momento, tenemos al momento Un momento, Vodafone Un momento, Vodafone Un momento, Vodafone Ya está, ya no, ya no... Exacto, yo tuve, yo tuve el momento... Corre, corre Darlor, corre Ponlo Me dieron 25 gigas gratis ahí por la cara A la casita y nos hacemos fuertes Sabes que podríamos saltar desde... ¿Darlor? Hasta luego Darlor Anda Truan Venga, yo te rescataré Darlor No, tú no, me voy No me estoy yendo, no me estoy yendo No me toques Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Es que Darlor, tío, has roto la plataforma para tirarme No, Darlor No Yo estaba en la casa investigando ¿Qué te falta? Me falta cariño y amor Ah, que te has tirado desde ahí arriba y has muerto Maravilloso Eh, gente, gente, gente Si puedes estar en tu frente Adiós No, no puedo ayudar desde aquí No, no puedo ayudar Adiós Salta Darlor Salta Es que ya estoy lejos Salta conmigo, digo Salta El truco, el truco está bien, pero que falta es práctica Falta no morir Principalmente Tengo logueras A ver, eh, eh Dos de tres han ido O sea, poco a poco Bueno, tenía una escopeta pesada para alguno de vosotros Pero os habéis ido, así que Ya tengo yo una Y además no quiero nada tuyo Si, por eso yo tengo una también, así que Aquí quiero otra No vas al banco, vas a ver a darme la escopeta No, 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 no No, no, no Ah, ya está el gato mareando Calor Bien Jovele, que vale Pero, Darlor, lo que no tu Lo que tú no sabes es que yo soy el banco Se generoso con los demás Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver Gracias Gracias Bien Cuidado, cuidado Gente, donde? No, yo he dicho cuidado, yo no he dicho gente Ah, vale Como dices cuidado, digo, a lo mejor es alguien Ya se sabe Que Puede haber alguien en cualquier esquina Coño, cofre Un colvio Ahí lo matan Por esta esquina Uy Las de venas Mira, veo un Guatequil Se me fue Pues no lo coja que a Adri no hay falta No lo coja, por favor Déjalo ahí Después Colby se queja de que le hacemos bullying No, no me hace falta eso No, no me hace falta eso O sea, comparado con lo que le estamos haciendo a Adri Marco, amigo ¿Qué pasa, Tom? Aquí tengo un escudo Ya está Yo, yo Yo ya lo he conseguido Espera ¿Qué haces, Lesslie? Jugarte en un árbol Nooo Nooo Cuando te quitas de fantasmas se revienta Así lo es No, mentira Mira, se revientan Mira, se revientan No, hola Me siento engañado Adiós, ¿cuándo? Falta meter abajo al banco Están bien, estoy dentro de una roca Estoy dentro de Marco No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ya me voy con Dalda Alguien se tiró en el historio Tenía que contrarrestar No voy a ser menos No, tío ¿Qué tal, Marco? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Está aquí un lance, digo yo ¿Por qué no puedo andar? No puedo andar Justo más No No quiero ganar No no quiero ganar Intentando perd consolidate A Marco se le debió ir la luz ¡Jadre tío! Yo soy que os encanta como construyo Si es que es a Marco que me lo hackea Soy el puto mejor constructor de Fortnite, te lo digo Y si es tan bueno, ¿por qué no juegas Minecraft? Porque eso es para pussys Por eso Pues si te lo digo ¡Ah, si que me escondo! ¡No, si! ¡Mateame, guapo! Me he descartado uno aquí Adri, como tú nunca juegas no sabrás quién es Este es Scorpio Yo vigilo los alrededores Adri, deja la filia con los árboles y mira Este es Scorpio ¿Alguien picando? A los indios Eh, eh, Dadlo le agradecería que te alejaras de Miseto ¿Qué? Que agradecería que te alejaras de Miseto por seguridad Debería... Creo que hay gente en 64 con un globo allí Sí ¡Arnor! ¡Jajaja! Ya hay gente construyendo, eh ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Allí? Eh, donde está el loot ¿Dónde está el loot, no? Sí, sí, hay gente ahí cargándose el globo ese Globo, dos globo, tres globo Globo, dos globo, tres globo El Adri es un gas pelo Lo expulso yo Lo mejor es que Adri se cree que está escondido detrás del árbol Bueno, por detrás sí que me puede venir gente Pero por aquí está todo bien De hecho estos ya se están pegando allí Ten cuidado, eh Ten cuidado No vaya a ser que te guste Siempre tengo cuidado, Colbius Tú lo sabes Normal Si no va al banco, van a violar Bendiciones Bendiciones Quedan 20 Te estoy viendo creo que gente en 269 Justo detrás de Adri Pero hijo de puta, no te muevas a mi seto Coño, ya me descubres a mi Mira que tienes campo Si, si, si Es que además Me iba a refugiar detrás de otro árbol Pero luego veo... Pero de a los árboles Vétete en una casa Búscate un seto Están subiendo a nuestra casita 246, eh Pero... ¿Les estás disparando tú? No ¿Cuánto? ¿Cuánto estáte quieto? O sea... Y por detrás también 118 ¡Cadre! Te han visto, es que... ¡Hala! Y a ti también te han visto ¿Tanto se me veía en el seto? Por lo visto sí Hay que ser hijo de puta Hijo de puta Hay que decirlo más Hijo de puta más Has pisado a Colbius No me pides a Colbius, perro A Colbius me lo respeta Lo único que se mete con Colbius soy yo Un respeto a Colbius Respeto a Colbius Y ha denunciadas a la asociación de mancos unidos Porque unidos jamás están vencidos No, se son vencidos igualmente Por eso los mancos La cosa que te hace es un genocidio muy guapo, y mira todos los mancos en un momento. Fafino y Pepino. Pepinillo en Albibar. Que te calles, coño. Adrete a los Cheto, que grandes novenas. Algún día, algún día. Algún día, bueno, puede estar conmigo. Algún día, el 5G. Si no, como van al punto G. ¿Y qué tal la partida, eh? ¿Qué pasó? Pues el Adri nos gafó y hemos muerto todo. Sí, básicamente. ¿Dónde está Colvio, macho? Que hayan que jugar. Sí, tío. ¿Con quién nos metemos si no está Colvio? Con Adri. Que Colvio no tuviera mucha diferencia, que Colvio uno contra uno con escopeta y otro con pico perdía. Hostia, es que esa fue mi heavy, tío. Ahí Colvio no nos puede decir nada. Esa no digo absolutamente nada. ¿Qué me invitan, macho? Mira. La gota de sudó cayéndose por los lados. Ay, que me mata, que me mata. Deberías echar a Marco e invitarlo, porque está bogeado. ¿De verdad? Sí. Pues espera. Hazlo tú que voy a mea. Anda, gracias. ¿Veis a expulsar? Yo no estaba con ustedes, cabrones. Cuando uno habla. A ti me está invitando, fuera de aquí. Me van a cambiar privada para que nos entre. Bueno, Corby, vente. Dándonos la cuenta de tres. Una, dos y tres. A ver cuando quiera. Andas con Lance, ¿verdad? No, que me espera un poquito, porque siempre le das un poquito más chala que cuando digo tres. Uno, dos, tres. Adrín. Dime. Si quieres unir. ¿Me vas a echar? No, no. 110. ¡Me pones chulo! Uno, dos y tres. Cuatro. 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 Marco, no te preocupes. Yo todavía no estoy ahí fino. Finipino. 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 Ah, me falta hacer lo de los casos. Las pistolas no las he hecho a Tronco. Y de burro por lojera. Yo que no encuentro a Franco Teal López, ¿verdad? Sí, yo no encuentro la... Bien. No he encontrado ninguna con Silenciador. El de distancia ya lo hice. Me falta ahora con fusiles de tirador. Desarrojo. Y las pistolas y a tomar por culo. No es tan difícil. Yo sé que el más difícil es el de cincuenta. No, no, no. Este te sale solo al final. Sí. El problema es el de las armas. Yo pensé que era con Franco. O sea, con el de cazador. No, porque robado. Puedo hacer daño, pero no he matado así. Como tal. Me he matado con de cerrojo y eso mierda. Es eso. El cerrojo como... El de Franco Morado que le gusta a Ana. Hablando de la más, Ana. Que por qué te voy a dar a listo que me acostas en la cama y como venga Blanzo me tiene que levantar. Dos veces. Y yo también estoy echado. Yo también estoy echado. Sí, sí, sí. por ganar y como les desea hablarse y escapullo por las siguientes razones enuméralas de una en una por favor ¿cuánto está? ¿cien? ¿cien? ¿cabía más? si, si, cien pero cubriendo todo el alfabeto si, cien a, cien b esto me cuadra más no, ¿cuándo le va a dar a listo? ¡ay! me cago los escudos que tiene el vídeo ay dios mío, no no, no si no queréis que les de arco no vean ese meme ¿cuál? ¿cuál? ¿qué meme? o vos es meme ¡oh! ¡que bueno! jajajaja ¿la ves? ostia, pero si es muy glorioso, tío jajajajajajajajaja me encanta Una foto me voy a tragar Qué filosófico, ¿no? ¿No ves? Tú y yo dándole homenaje a Da Vinci Joder, no, esto es muy cruel No, cual cosa, vale ¿Algún lugar lejano, por favor, o no pido? Ese no es un lugar lejano Puta, lo meto por el vano, que lo sepa Mierda, Da Vinci es el único que todavía no se ha dado cuenta No, si te va a costar la cama Estamos dos Acorda que no puedo jugar desde la cama No puedo yo Yo soy como Corview, que no le gusta el mando Pero, en vez que yo mando con el teclado, Corview no Me acaban de robar todo el loot en la puta cara ¿Adri? No Ese tío que hay ahí Marco, vente No quiero Tengo una llama aquí Tuyo, la llama, el negro No, no Si lo dices así menos Yo ahí no me meto Toma, toma Tengo granada de peo Pero nada más Tengo pedo granada Pero nada Mierda, no había armas aquí Vale, tengo una escopeta Yo me he tenido que ir a la casita del fondo Yo igual me he tenido que largar ¿Estás haciendo fuerte o no? Estamos en las mismas, haciéndonos fuertes Más o menos Yo como que estoy desarmado Estoy esperando a que uno se quede quieto Más 36 Tiene que haber subido un poco De verdad se ha conseguido un francoterador Hostia puta Me ha visto que es un francoterador Adri, de verdad Deja de inventar sobre mí Joder ¿No tienes un francoterador? Oh Si de hecho me van a matar Yo no tengo armas Oh, pisa Te has casi oído decir Adri Lo del francoterador Y de repente me han empezado a llover tiros Macho No, de repente he muerto yo Como que tiene un efecto rebote Va uno Pero es que el El gaster Desprende una Un gas Que afecta a los jugadores Es que, y que casualidad que tenía a Adri al lado Tío, es que no me lo puto creo De verdad Joder macho No se puede jugarlo No puede salir No tenía armas Una pregunta ¿Cuándo es que venía Colvio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Sin aplaudir Que tengo muteado esto y no Nooo Ojalá, ¿por qué me sacó? Es que no sé, entre un enemigo de nuestro equipo, o un maniquí, prefiero un maniquí Joder Eso es Mogram, eh Pero es que el ariego muy infiltrado, nos ataca Me metí una partida así por los hasas Jiji, jaja Joder Adri, expulsar Uy, casi la hago líder del grupo, casi la cago Ya no, 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 no Pensaba que la había dado ya listo No, se falta Marco No, pero digo yo Me metió una partida No, que está jugando una partida No, me metió una partida Duos Adri Funcionar, expulsar, jugador Estoy mejor No, espérate, nos podemos mejorar todavía más Hace mejor Yo lo invito a todos, al carré ¡Eh! ¡Ha vuelto! Es como los animales Le pegas y vuelve, madre mía Lo abandona en el desierto y vuelve a casa Tengo una brújula que me permite encontrar el camino de vuelta Ok, no En lo que vuelve Marco, voy a mirar unos jueguecicos ¿Qué? ¿Se creen Colvio? A ver si hay algún juego interesante que poder pedir o algo ¿Se creen Colvio? No, no, yo no pago por ellos Tú no tienes tres casas llenas de juegos ¿Colvio? ¿Es verdad que vive debajo de un puente porque tu casa está llena de juegos y no puedes dormir allí? No sé por qué, pero esa hostia me ha sonado Ya quisiera yo Ya quisiera yo Imagínate el cuarto del niño lleno de juegos El cuarto de la esposa lleno de juegos Mi cuarto lleno de juegos Yo en vez de sangre lleno de juegos En el baño los jabones El Petri El Animal Crossing El Pokémon La Pesevita Ah, mira, ya está Marco Polo Marco Polo 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 Flash Polo 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 Oh, qué calor hace, tronco. ¡Quiero un nuevo desafío! ¿Para qué? Yo no he hecho nada. Pero quiero un desafío diario. Yo creo que después de esta igual voy a hacerme una salchichita o algo. ¿Qué vas a hacer con tu salchichita? ¿Vas a hacer con tu salchichita? ¡Vale! ¡Hasta luego, hostia! ¡Maldita panda de perturbados mentales! Si estás solo tú, dadlo y me quedo más. ¡Maldita! Se han ido jugando a dos, Adri, Colby y Marco. Pobre Colby, pobre Marco. Sobre todo Marco. ¡Adri, gafe! ¡Ahora que viene uno se oye, gafe! ¡Gafe! Hostia puta, tío. Este hombre no es normal. No, no, no. No, no, no. No sé cómo lo sacan un museo. Es un laboratorio siendo investigado. Que dan en su cuerpo la ciencia cuando se muera, por favor. Ese poder de gafe lo utilizas en la guerra mundial y ganas. ¿Tú le das a Kenia, por ejemplo, el poder de gafe de Adri? Y te ha ganado la guerra mundial contra Estados Unidos, Rusia o qué nada más falta. Te la pelas. ¡Está muy buena, Danilo! ¡Está flipado! ¿Te ha quedado lo que hice? Ese hombre ha dicho, espera, que me disparan por delante. ¡Oh, por detrás! Vale, hasta luego. Eso sí, tengo la vida más muerta. Alguien, según se ha metido un poti, le he quitado los 60 de vida. Poti ya me he echado. Crack. ¡Mierda! ¡No, sí, no, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! Es que Danilo, tú y yo nos entendemos. Tú y yo solo nos pasamos. Y ya llevo 20 de madera. Yo también. Me sobra una poti, ¿la quieres? No, 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 no. Tómatelas. No, ya nada. Aunque te sobre, que me la so... ¡Dámela! ¡Traga, niño! ¡Que me va! ¡Que me va! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Hostia, Uli, esto qué es! ¡Mira, mira, ha muerto! ¡Toma, toma! Para no seguirnos. Ha muerto por no seguirnos. ¡Vente, agáfate a ti mismo! ¡Mira, no hay enemigos, chicos! ¡Ah, me matan! Bueno, la verdad es que... Parece que no queda nadie, ¿eh? Ni hemos hecho tuya una matanza. ¿Tú cuántas kills llevas? Eh, dos. Yo una, tres. Pues o uno se ha desconectado. O Marco ha matado. ¡Vente! No creo que haya matado a este hombre. ¡Darlo, ¡Darlo! ¡Lógemela! ¡Ay, no me llego! ¡Se te va a traer que choca! ¡Que se cae, que se cae! ¡Uey! ¡Se te choca con el techo! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, la pelotita! ¡No! ¡Ya va otro por ir hacia el señorío de la sal! Yo siempre vamos pa' arriba y al final acabamos muriendo. No voy señorío. Si pa' arriba no podemos ir, que pa' arriba... ¡Pum! ¡Pendicianes! Bendiciones Bendiciones Adelante, adelante En 220 Me preocupa un poco Porque he visto un cohete Pero no veo a nadie Es mío, mío, mío Ah, vale, crees tú El señor de los covetes ¡Qué roquete o la honcha! ¡Guadme! 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 ¡La caracas! ¡Tómate de nuevo, máquina! ¡Qué buena, Marco! ¡Buena! Las distracciones entre nosotros Nunca fallan ¡Guadme! ¿Estaba el tío disparando a Marco? ¿Has llegado yo? ¡Pim, pan, troco, troco! Sí, sí Literal Tengo un problema ¿Me llevo la frente? O... Nah Esto sí, de azar No, no luce ¿No ves esta máquina Tiene un pesado por casualidad? Un pesado lo que tengo aquí colgado ¡Oh, oh, oh! Uy Me chocó una Porque pensaba Que me iba a arrepentar Me va a hundar al suelo Te me ha abierto el culo Durante un segundo Otra vez ¿Por qué en verdad Jugamos mejor Por lo general Incomunicados? ¿Qué está pasando aquí? Que le habría muerto primero Eso es lo que pasa Casualidad ¿No te suena dar un poquito El munición de fusil de asalto? Uff A ver ¡Eh! Ahí hay globito ¡Darlo! 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 ¡Ahí hay globito! Sí, sí Vamos por el globito Vamos por el globito Tengo escopeta azul ¿Quieres? Tengo, tengo Es que me sobra Por eso No, si es que había dos o tres abajo De la gente muerta Escopeta de pitufo Ando yo que en el mejor sitio Los cabrones No hay que volver a la costa Sí, que ahí ya está el cofre En el centro Yo prefiero el camuflao No hay que volver a la costa ¡No! ¡No! ¡Mi arma, no! ¡Venís a trolear y te fuiste troleado! Ah, tengo una SCAR ¡No! 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 ¿Pero tengo esto? ¿Tengo esto? ¿Tengo esto? ¿Tú no? Te lo cambio por mi arma Si quieres la P90 te la cambio por mi antiguo arma ¿Qué hago P90? ¡No! No gusta Yo odio los fusiles Pero me lo llevo igual ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Te ha llevado a Marco los minis? ¡Eh, no! Lo llevo yo ¡Marco! 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 ¡Marco, ahí yo co! Vea si te va los minis ¡Marco los minis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Marco no escuchaba el juego! ¿No dijo? ¡Nope! ¡Ni a nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora mismo! ¡Ja, ja! Ya, pero que también estoy intentando hablar por el juego, pero no ¡Joder, mira el escuadrón cubito! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece un equipo competitivo de Minecraft! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Curre, curre, curre! Ten cuidado que siempre está el hijo de puta que rodea Si Siempre lo conozco yo ya Si detrás hay luz, no, si de ahí venimos Vale, tenemos a uno por dentro, que ya ha rodeado No lo sé exactamente, pero uno ya ha rodeado Pues ese tiene que estar ya medio muerto Como yo Eh, 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 darlo, darlo, aquí debajo Que buena, que buena, que buena Me escondo, me escondo, me escondo O no Putas minigun, putas minigun Aguanta Puertas, pared, todo, aguanta He matado a uno Que viene, eh Que venga, que venga Que venga, pero que se haya preparado para morir Toma ¿Te la has llevado? Si Buena, buena, buena ¿Y queda uno? Si ¿Dónde está el hijo de puta? Pues por ahí campeando Le está luteando Al amigo Ya le he visto De verdad no estoy yo O sea, no soy yo que estoy loco A ver, un poquito, pero no tiene que ver Tiene que ver un trauma con el otro ¿Pero desde dónde, tío? De 2.80 No creo que entra Otra vez, casi le doy Eh, para la zona, para la zona, para la zona, para la zona Coge un cubo y vete Qué mala gente, Adri me agafó todo el rato ¿Por qué te crees que estamos aquí? ¿Qué armas tú ya tienes? ¿O le quitaste 101? Eh, darle ahora Podemos aprovechar que estamos así No, pete ¿Qué es este? No jodas Hay dos, hay dos solamente Yo voy a ir a comer Aviso Ok, Marco Pero si es para curar Me agito lo que puedo Bien, gracias Me ajusto en la esquina de la madera Calla, calla Es que ese hombre es de Darlord ¿Me ha tirado un tiro? ¿Quién me ha tirado un tiro? ¡Mama! ¡Me he tirado que te rebotan! Pero, tío, no estaba tan cerca Bueno, yo he matado a 5 Yo he iría a 2 Lo dejé en el suelo Pero no sé si se murieron Es verdad que voy a pegarme un tiro Voy a hacer un descansito Llevamos 4 horas, tío Yo no Me parece que llevamos demasiado Así que voy a ver si me hago unas salchichitas Bueno, unas fajitas Y ya luego pues seguimos y eso Así que nada Y después voy a comer y vuelvo Vale, yo más o menos Así que nos vemos en un rato Hasta luego ¡Dame bien!